¡Hola, muy buenas fríos! Bienvenidos a este debate de The Voice. Hoy vamos a hablar de los capítulos 7 y 8 de la segunda temporada, que son los últimos. La semana pasada no estuvimos aquí haciendo debate por causas de enfermedad y tal, y ya lo avisé por Twitter de que íbamos a hacer hoy el debate de los dos últimos episodios. Por eso siempre os repito que para este tipo de anuncios me sigáis en las redes sociales, en Fricoides, y también sigáis a ellos dos. Bueno, Cape creo que todavía no tiene Twitter. Algún día se lo hará. Pero bueno, ¿qué tal estáis, señores? Señor Cape, ¿qué tal? ¿Todo bien? Nada, sí, ya todo va bien. ¿Te vas a hacer Twitter, entonces? Hay que ir sacando esta cosilla. Bueno, te lo harás a hacer Twitter algún día, hombre. Bueno, también está con nosotros el señor James Dean. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación y saludos a los del chat. Encantado de estar aquí para comentar qué tal ha ido la segunda temporada, con sus pros, sus contras, y bueno, aquí dispuesto a darlo todo. Oye, a ver si no se va de madre mucho este debate, porque como son dos capítulos, he preparado el guión, vamos a ir a las cosas así más claves, y bueno, intentaremos tocar todo lo que se habló en los últimos dos episodios, más cosas que hayan de fuera, ¿no? Como es lo que creo que Álvaro tiene preparado algo de lo que podría ir las siguientes temporadas, alguna cosilla, la tercera temporada. Bueno, quiero empezar primeramente con dos escenas que son las introducciones de los dos episodios, porque han sido introducciones especiales como haciendo una crítica social, que es lo habitual en la serie, ¿no? Pero bueno, el primer episodio, bueno, el séptimo episodio, empieza con un chaval, un friki, que tiene aspecto friki, así como tal, y que está siempre viendo a Stormfront hacer sus discursos y tal, y entonces está como obsesionado, ¿no? Con todos estos discursos, y llega un momento en el que está en una especie de badulaque, ¿no? En un 24 horas, y ve al tendero, ¿os acordáis de esa escena que le dice? Vi encenderse tus ojos, eres un supervillano, le dice, y se lo carga. Es como que, ¿cómo afecta a la sociedad todos estos discursos que están dando y tal? ¿Qué os pareció esa introducción? ¿Quieres comentar algo de esa introducción? ¿Qué? ¿Cómo se va obsesionando, cómo se van obsesionando algunas personas con discursos y con ídolos? Y al final, pues, seguramente esto esté, vamos, que tiroteos que ha habido, sobre todo en estos nidos y tal, pueden haber tenido un origen parecido. Manipulación, ¿no? De influencia y tal. Se va llenando la cabeza de una idea, de pum, todos los días, y por qué no sé qué, tal, no sé qué, y como allí es muy fácil acceder a un arma, pues, ah. Eso es lo que sucede en el capítulo 8. Al principio vemos lo de los institutos, los institutos armados, que dicen que hay que hacer en caso de que llegue un supervillano al instituto, tal, y dicen, coger cualquier objeto de la habitación y lo utilicéis como un arma. O sea, es un discurso, pues, eso, anti-armas, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Álvaro, todo esto? Bueno, a ver, en primer lugar, pues, no me sorprende porque el auge de los populismos en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, sobre todo, desde hace tiempo, está levantando todo tipo de polémicas y de problemas allí en Estados Unidos, sobre todo en temas raciales. Así que es algo que yo suponía que en algún momento iba a tocar, el tema del daño que hacen las redes sociales o la comunicación, los telediarios, etc., en la población, ¿no? Porque cuando se permiten ciertos debates políticos y eso, que son, pues, bajo el punto de vista lamentables por los temas que tocan y cómo los tocan, si las redes sociales o los medios de comunicación son capaces de influenciar a la gente para que te compres algo, también son capaces de influenciar a la gente para que haga el mal, ¿no? Literalmente. Así que el principio del capítulo 7, bajo el punto de vista, es, pues, eso, una muestra más de que esta serie toca temas actuales. Y el principio del capítulo 8, pues, es una ley, no sé si os acordáis, hace cuestión de unos meses, quizás año y pico y tal, en Estados Unidos, que se dijo algo así como que para evitar que los niños llevasen rifles o pistolas al colegio se les iba a permitir a los profesores llevar armas, ¿no? O sea, como que si el profesor, en algún momento dado, viese una situación límite, pudiese sacar la pistola. Pues eso, es un reflejo más de la sociedad en la que vive, sobre todo, Estados Unidos, ¿no? Que es el país que ha creado todos los superhéroes estos, ¿no? Estos cómics, esta es la historia. Bueno, disculpa, Cape, pero creo que se está escuchando como que se está repitiendo en nuestras voces por el altavoz. O si puedes bajarle un poquillo más el volumen. O si quieres, te puedes silenciar y cada vez que tú hables, te quitas el voto. Buah, pero eso te vas a volver loco así. Bueno, si puedes, si bajas más el volumen, pero sin que te vayas a quedar sordo, ¿sabes? Estás escuchándolo, o todo lo contrario. Pero bueno, veremos. Es para desmutearse y desmutearse. Bueno, pues eso, es bastante interesante. En una de las entrevistas de estas que les hacen a los actores, decía Carl Urban, que es el carnicero, que sus hijos que tenían que pasar sensores de metales y tal, para entrar en los institutos. O sea, que decías, tío, esto es algo ya demencial. O sea, realmente que se les ha ido bastante de las manos. Bueno, es una crítica absoluta. O sea, realmente luego durante la serie tampoco es que aborden mucho esos temas, pero aquí ya te lo presentan como que son problemas que existen en ese mundo, ¿no? Y en el nuestro. O sea, son problemas que siguen estando. Bueno, solo que en vez de ser terroristas son supervillanos. En vez de ser... Bueno, pues nada, venga, vamos a empezar ya entonces con los personajes en sí de estos capítulos. Me he empezado aquí con la trama de Frenchie y Kimiko, para quitárnosla ya de encima, lo antes posible. Lo que me ha apuntado es que aprende el lenguaje de signos, lo aprende prácticamente en un capítulo. Y yo pensaba, viendo creo que en el capítulo 6, ellos como que medio se separaban, ¿no? Y ahora parece que de repente otra vez han medio vuelto a enamorarse de alguna manera. La novieta de Frenchie no aparece. Entonces, bueno, ¿qué os parece a vosotros esta relación y tal? ¿Pensáis que puede dar algo de más de sí? ¿O os habéis cansado? ¿Qué opinan tenéis? A ver, Cape, venga. Dile. Bueno, se ve a lo mejor un poco más en el siguiente. Siguen juntos y eso es lo que se les ve que tienen ahí su relación. Y no, a mí sí me gusta. A mí, tres, dos, dos. Y me resulta curioso lo del lenguaje de signos. Y lo que sí es verdad es que lo aprendí muy rápido. Yo pensaba que iba a ir, pues, una palabra o un poco más despacio. Pero bueno, no la han puesto, mucho cuidado y ya está. Pero, va, me quedan bien los dos. O sea, no tengo mucho más que decir de ellos dos. Me quedan bien. Es que en un capítulo solo ya sabe decir todas las palabras, macho. Dice la de palabras bailar. Y no sé qué. Se ha dicho, pero tío, escúchame, ¿cuánto tiempo habéis estado aquí hablando? O sea, ¿qué te ha parecido? Álvaro, todo esto. Pues, a ver, yo en un debate anterior, no recuerdo cuál comenté, ¿no? Que era un poco cliché la historia entre ellos dos. En plan, pocajontas, ¿no? Bailando con lobos. Es como que uno del otro bando se enamora del enemigo, ¿no? Y, nada, pues, en capítulos anteriores yo ya me despegué porque no me interesaba la trama. Sí que es cierto que creo que comenté por aquí algo así como que iban a volver o que yo tenía la sospecha o la certeza de que podiesen volver y tal. Y, nada, parece ser que, bueno, que ahí va la serie, ¿no? Es también un reflejo de lo que es Hughie con Starlight en... ¿qué se llama Starlight? Sí, Luz Estelar. En los cómics. Sí, Luz Estelar. Que vienen, se van, vienen, se van. Y, bueno, es como que es un clima inestable todo el tema este de los superhéroes, todo lo que se rodea entre ellos. Tampoco puedes dar por hecho a nada porque todo al final termina volando por los aires, ¿no? Y nunca mejor dicho. Así que, bueno, pues, por el tema del lenguaje de signos lo que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con vosotros porque sí que pienso que llevan capítulos donde Frenchie está viendo cómo ella habla o cómo se expresa o lo que sea. Y, además, muchas de las cosas que ella se expresa y tal, por el contexto o por incluso el mismo lenguaje, ¿no? Cómo mueve las manos se puede llegar a interpretar un poco, ¿no? De lo que se quiere referir, ¿no? O sea, no quiero decir que aprenda 100% el idioma, pero sí que por lo menos una sospecha o una ligera sospecha de lo que pueda estar diciendo, creo que sí, ¿no? Creo que más o menos se pueden... O sea, si está la chavala moviéndote las manos en forma de que cojas la pipa, yo creo que no te está hablando de el mineralismo, ¿no? Te está hablando de una cosa como muy concreta. Aún así, ya te digo que a mí esta de trama no me interesa. Yo lo que sospecho, ¿no? Más o menos tengo así una ligeridad de lo que puede pasar es que cuando más juntos estén fue cuando la serie decida apartarlo, ¿no? Porque suele pasar, también es un poco cliché, pero cuando más juntos hay una pareja, de repente, por lo que sea, ocurre cualquier situación y a tomar viento, ¿no? A ver, yo quiero matizar que de un capítulo a otro dentro de la serie pasa una semana. Porque eso también lo comentan... Hay un momento que lo comenta un personaje, el de la iglesia, dice, la semana que viene me reuniré con Edgar. Entonces, en el siguiente capítulo lo ves y ahí dices, ah, vale, o sea, justo es una semana, que es lo que tardamos nosotros en ver de un capítulo a otro. Que eso también a veces, claro, es que no sabemos cuánto tiempo ha pasado de un capítulo a otro muchas veces, ¿no? A lo mejor de uno a otro vais un día o a veces una semana, o sea, pero bueno. Pues nada, esta es un poco la historia de French y Químico, que yo soy yo... A mí la verdad es que esa historia, sus escenas, es de las que más me aburren, ¿verdad? Son los personajes que más me dan indiferencia. Y la siguiente escena que me apunta es la de, por parte de la iglesia, todas esas escenas que hay en estos dos capítulos. Primero cuando vemos cuando se reúne el líder este que se llama Alistair, se llama, creo que se llama Alistair, que le dice que... ¿Cómo os cae águila, águila el arquero? Y dice, os acordáis de la escena, dice el profundo, ah, pues me cae genial, es un tío puta madre. Y dice, tiene una personalidad tóxica, dice el otro. O sea, como que lo están apartando y le han hecho el vacío aquí, es en plan, cuando no nos sigues el rollo, te tiramos a la mierda, te dejamos en lo peor, en el peor lugar posible. O sea, vamos a trataros como si fuerais una escoria, que es un poco lo que sucede al final del episodio 8, cuando despiden al profundo, por así decir, entonces le dice... Estás teniendo una personalidad tóxica, le dice, mejor vete, le suelta esa frase. Bueno, tengo aquí más cosas apuntadas, lo de cuando están reunidos Edgar y Alistair, que es interesante, vemos que se mueven las hojas así como con el viento, entonces tú como espectador ya le puedes intuir que es a tren, que se ha colado por ahí, y la frase esta que dice, un héroe es redención y dos es debilidad. Que luego se lo repite, el Alistair se lo repite al profundo, o sea, se da una vuelta de tuerca. Y bueno, ¿queréis comentar alguna cosa de esto, de todo este tema de la iglesia? A ver, señor Cape, venga, vamos a hacerlo así más o menos en orden, a no ser que diga Álvaro, ¡no! ¡Yo quiero decir una cosa! Yo voy a votar también por lo mismo, del orden, Cape y después. Sí, más o menos por ir un poco así a saber cómo vamos hablando y ya está. A Cape, a ver, tírale. No, yo la verdad es que no esperaba el resultado que ha tenido el profundo, al final no lo esperaba, me ha sorprendido, yo pensaba que iban a pasar los dos, a los siete y tal. Pero, ¿qué va? No ha importado una mierda, además, se lo ha quitado con una facilidad pasmosa. Sí, sí, o sea, todo el tiempo que llevan ahí detrás enseñándole, que luego hay un momento que le dice, tranquilo, profundo, ahora podrás hacer el nivel siete, le dice. Y lo dice, que te den por culo, coño, el nivel siete, ni hostia, está muy bien. Verdad, tío. Lleva mucho tiempo y se la suda, o sea, aquí le da igual quién entra y quién sale. O sea, a los de la iglesia. Y me ha gustado mucho la reunión con el de Bou, con el actor de este día, de Giancarlo Espósito. Sí. Está muy bien y lo que dejan ver en algún momento dado, dicen, pues, tu abuelo montaba reuniones, no sé qué, como queriendo decir que era racista o venía de alguna cosa así. De Pupus Clan o cualquier cosa de esas. Ah, sí, es verdad, están hablando de Pupus Clan. No lo sé, no lo sé. Algo de eso. No sé si se precisa, creo que no, pero bueno, lo dejan un poco entrever, ¿no? Lo dejan así. Bueno, Álvaro, venga. Ahora, que perdona acá. No, nada, eso, que más sorprendido que Profundo, no sé, hay ahora que... ¿A dónde irá este? Ahora este por dónde saldrá. Este no se va a quedar con las manos cruzadas y nada. Es que el Profundo es un poco el personaje chiste, ¿no? El chiste con patas de la serie. Es el personaje, el alivio cómico, ¿no? Podría tratarse así. Bueno, Álvaro, venga, a ver, ¿qué te dejes comentar tú de esto de la iglesia? A ver, varias cosas. La primera, a mí la trama de la iglesia y tal, pues eso, está muy arraigada en la cultura estadounidense también. Y bueno, también un poco en Europa bebemos de eso, ¿no? De la cultura un poco católica, cristiana y tal. Entonces, no me sorprendía porque también en los cómics se deja caer situaciones o facciones en las cuales hay diferentes intereses, ¿no? No solamente económicos, sino también políticos, sociales, religiosos. Entonces, es como que hay diferentes grupos intentando acercarse un poco a ver quién controla el mundo, ¿no? Porque aunque la película, o sea, aunque la serie esté siempre rondando siempre el tema de los superhéroes, es un poco también es el quién controla a los superhéroes y de esa forma asegurarse el control del mundo, ¿no? Es un poco siempre cuando vemos la serie lo que se deja caer, ¿no? O sea, que aunque Giancarlo Expósito pueda tener una serie de intereses económicos o lo que sea, él está como en la cima, ¿no? O sea, poder controlar al patriotea es poder hacer lo que a él se le venga en gana, por así decirlo. Entonces, hay muchos intereses. La Iglesia debe poder reforzar su imagen en el tema de las redes sociales o en el tema de la repercusión que tiene con los demás, ¿no? O sea, en cierta medida, con el paso de los años, lo que se ha ido viendo es que la Iglesia ha ido perdiendo influencia, ¿no? Entonces, la Iglesia entiende que acercarse a los superhéroes es la forma más segura o más rápida de llegar un poco al estrellato, ¿no? Al trending topic y a la tendencia. Eso por una parte. Por segunda parte, Giancarlo Expósito como actor, bueno, ¿qué decir, no? A mí me tiene completamente maravillado de Breaking Bad. Creo que le sienta el traje y el papel, ¿no? De hombre de negocio es como un guante. Es como Michael Douglas. O sea, lo ves manejando una empresa o manejando cosas de bolsa y dices, tiene que ser Michael Douglas, ¿no? Por lo menos es siempre en la cabeza tengo ese actor, ¿no? Pues a él le encaja muy bien el personaje neutral o el personaje enemigo, ¿no? O malvado, lo que sea, que tenga intereses ocultos y que siempre se mueva entre la neutralidad o que no se sepan un poco sus intereses o hasta dónde llegan sus tentáculos, ¿no? Hostia, pues a mí tiene una pinta de villano. Vamos, brutal. O sea, tiene cara de malo. Pero, sin embargo, la serie no se posiciona, porque ya has visto el final de la segunda temporada, la serie no se posiciona para decirte todos los intereses, como si que ha hecho con El Patriota o que ha hecho con otras personas que a lo mejor pueden ser más malvados o más buenos. Siempre está como intentando ocultar un poco la trama de él o sus intereses y tal, evidentemente, a propósito. Es decir, la serie se está guardando ese as en la manga para desarrollarlo, supongo, que en el final, ¿no? De la serie. Igualmente, como os digo, esta serie trata, como hemos hablado muchas veces, de grises y se está viendo. O sea, vemos que incluso en la finalización de esta segunda temporada hay muchos personajes que se siguen moviendo en los grises, que cuando parecían que iban a ser de una forma son de otra. O que si parecían las alianzas muy claras, de repente esas alianzas no eran para tanto. Entonces, esa situación, pues, evidentemente favorece a la serie, ¿no? Y favorece también al espectador. He visto, y ya por último termino, polémicas en redes sociales y eso con el tema de la iglesia y con el tema de la integración, de profundo, de ahí tres y tal. Pero es que entiendo que es que es la forma que tiene la serie también de presentarte que no solamente hay un grupo contra otro. Es la forma que tiene, en resumidas cuentas, de poder mostrarte que hay más vida fuera de Boat y The Voice. Y eso es un poco lo que se va a explorar, ¿no? En futuras temporadas y eso, que hay más facciones, que hay más grupos y tal. Cosa que yo, por ejemplo, agradezco. Porque lo que no puede ser es, bajo mi punto de vista, evidentemente, ir solucionando tramas, ir quedándote personajes encima y quedarte siempre con el bueno que es más bueno y con el malo que es más malo, ¿no? O sea, para mí ahí pierde el interés la serie, ¿no? Pero lo están haciendo bien, bajo mi punto de vista, ya te digo. Estoy completamente encantado de que la iglesia o parte de estas facciones y eso pues estén tan presentes en los capítulos. Sí, porque ahora tiene pinta de que van a meter la facción política, ¿no? Cuando dicen al final, dicen que van a meter una división o un departamento del gobierno para supers o tal. Entonces, eso puede estar guay. Y bueno, y la revelación de la congresista Newman esta, que luego hablaremos de ello. Entonces sí que tiene pinta de que... ¿Estás relacionado con esto, con este tema lo que...? Sí. Ah, pues coméntalo si quieres. Pues nada, el showrunner en declaraciones y eso en varias entrevistas que has hecho y tal está comentando, ¿no? Que bueno, que la congresista en los cómics, que eso cualquiera que solo haya leído lo sabe, es un tío, ¿no? Y aquí ha sido, pues eso, en cambiar un poco, hacerle un poco el lado del personaje porque en los cómics la trama dura mucho tiempo. Es decir, la trama es muy duradera y se hace pausadamente, ¿no? Poco a poco se va presentando todo lo que tenga que ver con el personaje, todo lo que tiene que ver con la política. O sea, al fin y al cabo, en los cómics lo que se ve es lo que he estado comentando antes, ¿no? Cómo esas diferentes facciones se interesan por los superhéroes. Cómo esas diferentes facciones quieren incorporar a los superhéroes para ese estrellato, para esa cúpula de poder o para ese llegar a más gente, ¿no? Entonces, quizás, ¿no? Habíamos hecho alguna decisión política, ¿no? En la serie, porque evidentemente el tema de las acciones, el tema de vote, el tema del presidente de Estados Unidos llamando a la gente o no, o la CIA, el FBI, al final todo eso reside en control de la población o control de los superhéroes, ¿no? Pero que se vea tan de sí, tan de lleno el tema de la política desde dentro, como puede ser un congresista, estamos hablando ya de que van a ir a por ello, ¿no? Van a ir a mostrar cómo hasta qué punto el tema de los superhéroes está dentro de la política, ¿no? Hasta qué punto puede condicionar una serie de leyes o una serie de situaciones que se van a dar en el futuro, el tema de que una de las personas sea superhéroe, ¿no? Y yo creo que si, vamos, si todo sigue así, puede ser una trama muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, en los últimos años hemos visto que las series que tratan temas de política son superseguidas, es decir, incluso hay gente que le encanta este tipo de salseo, ¿no? Este tipo de decisiones, cómo se alteran, cómo repercute en la economía, etc. O sea que, bien llevado, eso al tema de los superhéroes puede ser un pelotazo, bajo mi punto de vista. Sí, es que ahora parece que eso, en las dos primeras temporadas estaba más centrado a lo mejor en Vought, el compuesto V y tal, como si fuera la corporación rollo Disney o tal, y ha llegado un momento que, bueno, también metían a la iglesia por ahí de fondo, pero bueno, ha llegado un momento en el que a lo mejor la serie ha dicho vamos a avanzar un poco más adelante y vamos a meter ya temas políticos y algo más allá de Disney, no sé, a mí me llama bastante la atención también. ¿Tú quieres comentar algo, Cape? Sí, por un lado se ha visto que a Hewitt, al protagonista, se le ha acercado a este mundo, al final de este capítulo, se le ve. O sea que vamos a tener ahora el foco puesto en tres o cuatro sitios. Vought, los chicos, la trama esta nueva que se va a abrir y supongo que de la iglesia o de lo que haga el profundo se hablará. Entonces va a estar más repartido seguramente dos escenarios. Es que todavía queda abierto el tema de los superterroristas estos, ese tema se ha quedado sin resolver, se ha quedado ahí abierto. Y claro, eso habrá que desarrollarlo más adelante. Y sí que es verdad que Hewitt se va a meter de lleno con la congresista esta. O sea que ahí vamos a tener muchos minutos con ese tema. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el capítulo. Empezamos con el capítulo 7, la parte en la que Starlight es secuestrada, o bueno, capturada por Negro Oscuro, que está ahí con su madre en una cafetería y llega el Negro Oscuro y le coge con un barrote que hay de estos para hacer colas en la cafetería y le pegamos dos hostias y la captura. Y luego pasamos a las escenas de la que, cómo deciden este, el farolero y Hewitt, están ahí hablando para ir a salvarla. Para que están viendo pornografía, pornografía que me apunta aquí unos nombres de las películas que dicen Traslúcido, La Verga Invisible, Cipote Negro Oscuro. Esa es una otra película y tenía otra puntada aquí. Pues no sé, creo que tenía otra más apuntada, pero no sé, la habré perdido el nombre. Pero bueno, que son nombres muy peculiares. Cuando comentan la alusión esa de, tal, tú eres el hombre este que está aquí, el que le están poniendo los cuernos, no, tú eres peor, tú eres el que se la sujeta, no sé qué, algo así. Bueno, pasamos, yo como veo que no, ¿queréis comentar alguna cosa? ¿O pasamos ya al tema de la infiltración? Bueno, el tema aquí, que bueno, que es una anécdota, ¿no? La película porno y tal, pero lo que se ve de fondo es como de repente un superhéroe, ¿no? Como una persona ha perdido un poco el rumbo, ¿no? Ha perdido ese foco o esa orientación que tenía hacia un fin, hacia una finalidad, y le da exactamente igual todo, ¿no? O sea, está vivo porque está vivo, pero no hay un motivo de fondo, ¿no? Que diga, pues esta persona se quiere vengar, o esta persona tiene un hijo, o esta persona quiere ser X, ¿no? Es un poco lo que significa, ¿no? Es Yugi, que más o menos sabe, bueno, sabe de aquella manera, ¿no? Su destino, o su camino, y este hombre farrolero que ha perdido un poco esa motivación, ¿no? O ese enfocar esos superpoderes hacia algo, ¿no? Entonces, es un poco la conversación, lo que se deja ver ahí, ¿no? Que bueno, si quieres después lo comentas tú, ¿no? El tema este de que al final Yugi lo convence. Pero ya te digo que, al margen de la anécdota, lo interesante de ahí es ver a este tío, que es un poco igual que Canicero, hace unos capítulos. Si le pegan un tiro, pues vale. Si le pegan una paliza, pues vale. Pero sí que da la sensación de que está más deprimido, claro, luego acaba suicidándose. Entonces, Yugi no lo convence, pero al final. Bueno. Bueno, lo convence para poder ir, ¿no? Al fin y al cabo le dice lo de la puerta, la voz de entrar y todo lo que se dice. Porque quiere como vengarse, ¿no? Quiere un poco vengarse de tal y la forma que tiene es llamar un poco la atención con su suicidio. O bueno. No se le ve, no se le ve que una vez que entran no se le ve que le importe mucho si les van a pillar o no. En plan, con lo de la mano y eso. Dice, ahora lo comprobaremos, ¿no? Me da un poco igual, está superido ya, está más fallado que para acá. Yo, si os soy sincero, de toda la temporada que llevamos, me habré quejado de pocas cosas. Pero esta es, para mí, una de las peores escenas de la temporada. La forma en que se infiltra, tío. La infiltración, o sea, yo estaba flipando, tío, de lo fácil. Porque no habían ahí vigilantes de seguridad, no había nada. Y de repente llegan en un momento, claro, un desastre total en la infiltración. Cuando llegan y llegan a la oficina, a la zona de reuniones, a la habitación esta de las reuniones o la mesa y tal. Y Hewie dice, oye, esto no son las celdas o algo así, ¿no? En plan, pero, tío, o sea, escucha, ve, que luego él va y parece como si se conociera el edificio, ¿no? Como si fuera todo fácil llegar ahí a los lugares. O sea, le corta la mano, le corta la mano, nadie llega. O sea, le da tiempo a cortarle la mano. O sea, está la alarma puesta porque salta. O sea, le corte la mano, nadie llega. O sea, le corte la mano, nadie llega. No, no hay tiempo, yo no llego a quemadas. O sea, le corte la mano, nadie llega a quemadas. No, no hay tiempo, yo no voy a ir hacia el col внешimiento terrible. El arma antiincendio, él sabe que es un impulso eléctrico. Entonces ella usa ese impulso eléctrico para poder abrir la puerta. A mí toda esa escena Al margen de eso Me parece un gag gómico O sea, me parece mal llevado el gag Porque a mí no me hace ni gracia Lo de la puerta por donde se escapan los gatos Ni tampoco me hace gracia Cómo le corta la mano Toda esa secuencia Me parece que intentan hacerlo en plan de chiste Pero para mí tiene celos gracia De hecho, cuando estaba viendo La escena, estaba deseando Que terminase Porque era un poco incluso hasta de decir Bueno, pues habéis metido esto en plan de relleno Porque tampoco, es como que Tenemos que ir del punto A al punto B Y da igual cómo Pero hay que ir del punto A al punto B Y nada, es muy sorprendente Eso es lo que comentáis Que no hay nada de defensa, ni de seguridad Ni nada por el estilo Y que se encuentran encima por el camino Kibuki con la madre, con ella Esa es una situación que bueno Es que es muy patético Que luego también Luz de Estelar O sea, sube, se pelea con negro oscuro Y cuando termina la pelea Vuelvo otra vez a las celdas O sea, ¿para qué has subido? ¿Para qué coño has subido? Si luego vas a bajar a salvar a tu madre O sea, es que no tiene puto lógica La forma en que han organizado esto Luego al negro oscuro acaban con él Metiéndole una chocolatina de almendras En la boca Y dices Otro gas Eso hace coña Eso hace coña Claro, ese A mí Claro, yo no conecté, tío Yo vi que el plan era un desastre Porque, coño He visto, no sé Otras películas Otras series Harry Potter Por ejemplo, o sea, ¿no? Que siempre se tienen que ir a infiltrar En 20.000 sitios Pero está muy bien desarrollado Joder O sea, cuando se tienen que infiltrar Y con la Con la Esto Con la Joder, la capucha invisible Con la capa invisible O sea Aquí es un desastre total, tío La forma en que se infiltran ahí A lo loco, tal No hay nadie vigilando, tal O sea Los superhéroes no se enteran Coño, no hay otros supers Aunque sean Porque dicen que hay un montón de supers Aunque son de segunda división Y tal Hay diferentes niveles No hay nadie en el edificio O sea, en fin No sé, tío Me pareció todo un desastre Que sí que Es lo que tú dices, Álvaro Que a lo mejor lo hicieron con intenciones De que sea Cómico Pero yo no conecté tampoco No sé Cape, tú Tú que tú conectaste con algún algo de esto Yo creo que Les salió regular Y ya está Y no No es tanto Que lo quisieran hacer El cómico No sé Lo veo Muy forzado todo Y Y en cuanto a lo de Lo de Si sabe Qué le va a pasar o no Yo creo que Va con la idea De suicidarse ahí Y dice Lo haré Me hubiera gustado hacerlo Delante de la estatua Pero Que luego no está Su estatua Que ve que la han quitado Y no sé qué Suelta un comentario De ese estilo Entonces yo pienso Que él se va ahí A quemar Y punto Y ya está En plan Bueno, yo ya les he abierto Las puertas Ahora que se buscan La vida Y lo de la celda Y la luz Pasa casi por casualidad Me parece a mí Más que otra cosa Sí Que es que Cuando ve a la madre Que le dice la madre ¿Eso es una mano humana? Y dice Hewish Y que se escapen ahí Con facilidad Como si nada Yo que sé También Es que No sé Muy Todo muy absurdo Que no sé Me decepciono un poco La verdad Me decepciono un poco Porque quieras o no En el capítulo Dos o tres De esta temporada Cuando están en las En los sitios estos En las cañerías Estas que hay por ahí ¿Cómo se llama? Esto Cuando se estampa con la ballena Y están en la zona esta No sé De las tuberías Estas Las cloacas Las cloacas Joder Las cloacas esas La forma en la que se desarrolla El asunto Dices Bueno ¿Sabes? Está cogido con pinzas Pero dices Bueno Puedo llegar a Colármela ¿No? La forma en que se han escapado Y tal El patriota Pero aquí es que dices No puede ser Tío que se cuelen aquí En Vogue Como si nada Y que van a las Van a las plantas Así como si nada O sea también En fin Para mí fue un desastre Bueno Pues pasamos entonces A lo siguiente Que tengo aquí apuntado Que Llegamos a la escena Del carnicero Con la reunión De su padre ¿Vale? Que se está interpretado Por John Noble Que es el El que salía En la Famosa serie Esta ¿Cómo se llamaba tío? La serie Fringe Fringe Efectivamente Que es un actor Buenísimo ¿No? Y aquí se revela Un poco Que el padre Era un Maltratador Con sus hijos Que les daba caña Y que Y bueno El padre dice Que gracias a él El carnicero Es así de duro Y bueno ¿Queréis comentar Alguna cosa De eso? Del pasado Del carnicero Bueno De esa escena Para mí Lo que más Me llama la atención Y es que Si no Se me va a olvidar Perdona Que te interrumpa Es el tema De Que Han cogido a este actor ¿No? Y la casualidad De que los dos Se conocen Del señor de los anillos O sea Que incluso Hablaron Del pasado Y tal En el momento En el que tuvieron Que rodar la escena De cuando estaban En Nueva Zelanda Con el tema Este De la trilogía Y Me parece muy significativo Que el hombre Que evidentemente Ya está mayor Y tal Haga semejante Interpretación Es que Para mí Esa escena Que bueno Que es un poco El pasado Y te cuenta Un poco Lo que ha tenido Que pasar El carnicero Porque es tan Hijoputa Porque su padre Ha sido Peor que él O sea Lo ha tratado Fatal además A él Lo que más me llama A mi atención De ese momento Es la interpretación De él O sea Del gran actor Que es Y para mí No es Casualidad Que lo hayan Elegido a él Porque es que Ya te digo Que es el nivel Top Para mí De actores Y tal Ya te digo Que al margen De la anécdota La secuencia Para mí Es oro Por como Él Interpreta Cape ¿Tú Que lo conocías Al actor este? ¿Es el que hace De Theoden ¿No? ¿O quién es? No De El 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 Y este Este hace Del El El rey Ese ¿No? No No es rey Es como que Joder ¿Cómo se llama? La gondor Tengo el nombre Sí No Sí En gondor Pero tiene un nombre Ese es como El canciller Es como Alguien puesto por el estado Para sustituir al rey Como no hay rey Pues el estado decide poner a una persona A ello Eh Pues porque me lo has dicho Porque no lo había reconocido la verdad Y Y si es él Claro Yo no me acordaba De que salía ahí Pero sí que Sí Claro yo lo reconozco por Fringe Por la serie Fringe Que era maravillosa Así que Sí no Sí lo hace muy bien El que han puesto de padre Y la verdad Tienen ahí un momento bastante Interesante Que te hace comprender un poco más Pues porque es así el carnicero y demás Y También me gusta que Seguramente salga más adelante ¿No? Que Puede ser Lo de que estaba enfermo Y todo eso Era Era verdad ¿O era mentira? No era una miranda Eso Bueno Creo que la madre lo dice ¿No? En algún momento habla de ese tema Sí Pero bueno Puede volver a salir Igualmente Seguramente salga Pero veremos A ver qué pasa Bueno La siguiente escena Que tengo que apuntar Es cuando van A la casa del director científico Nos estamos acercando ya A la escena del juicio ¿Vale? Os digo Para que os entren ánimos De seguir Aquí en el debate Los mejores momentos De la serie De lo del juicio Bueno En la casa del director científico Cuando llega el carnicero Y le dice Y le amenaza La amenaza para que vaya al juicio Le dice Voy a ir a la habitación de al lado Y voy a machacarle la cabeza a tu hija Y después Voy a ir a por tus dos hijos Y a sus esposas Y dice Toda tu familia morirá hoy Si no me ayudas Y entonces el otro se queda acojonadísimo O sea Ahí vemos Como el carnicero O sea Es que está loquísimo O sea Es capaz De ¿Vosotros pensabais Que era un farol O que iba en serio? Esto es una buena pregunta Para mí iba en serio Yo no sé La verdad Puede pasar cualquier cosa Es que Muchas veces Se le compara Con Con el patriota ¿No? En su nivel de No sé si lo llegamos a hablar aquí eso En el debate En este tema De que son un poco Comparables A nivel de De psicópatas Un poco Pueden llegar a ser Aunque bueno El carnicero Obviamente Es mucho más Humanizado Pero hay puntos Que tiene Ramalazos De patriota O sea De decir Estés capaz De hacer alguna locura Un día de estos No sé Bueno Pues nada Llegamos ya entonces A la escena Del juicio Que Que bueno Que me hace gracia Que empieza el juicio En la televisión Es que es muy rápido O sea Si os lo ponéis Otra vez el capítulo Porque yo Me he puesto Otra vez Para hacer El guión Para preparar El debate Y la escena La escena Del juicio Es súper rápida Tío O sea Empieza el juicio En la televisión Te sale la cara Del carnicero Diciendo Ya te tengo Cabrón O sea Es como Que es tanto feliz ¿No? De que esté ahí El patriota Y de repente Empiezan a explotar Las cabezas O sea Es que Es alucinante Tío O sea Bueno Que os parece Para mí Pues maravilloso ¿No? Me recuerda un poco A la boda roja De Juego de Tronos Esto O sea Es el juicio rojo Se podría llamar esto ¿No? O que Me da capo Sí, no La verdad Es que Al carnicero Le sale mal Todo Al final Tiene que tener Una sensación De Ya Por fin No sé qué Esto Y ahora Esto Y siempre Se va dando Con la pared Y Y normal Demasiado bien Estar Para como Le están saliendo Las cosas Y Joder Es que Empiezan a explotar Cabezas Y Dicen Esto Lo podría haber inventado Cualquier adolescente Que está Haciendo Y ahora Explotan cabezas Pero Queda genial La verdad O sea Es muy Es muy impactante Y luego pues Que Da muchas Se hace uno Varias preguntas En plan ¿Quién lo está dirigiendo Esto? ¿Por qué? Porque están cayendo De todos los bandos Y Por un lado Hay un súper Que también Cae O Dos Y dicen Entonces puede También con los súper Porque Irá en función De la resistencia Que tengas Será independiente ¿Sabes? Porque Yo no sé Eso de los súper En qué momento Lo dicen Yo No Es que A uno De los que está ahí Que creo que es el Sustituto a Tren Le explota La cabeza Hostia Pues no No me he fijado La verdad Pero sí que Es interesante Saber eso Ese dato Sí Y no me acuerdo Si hay alguno más Bueno Venga Álvaro Dale Que te pareció A ti Esto es largo De contas Porque son Varios temas El primero Es la comparación Con Batman Con Superman Es Como El calnicero Se asemeja Entre Luthor Y Ben Affleck O sea Batman Bruce Wayne Como La trama Lleva Al patriota A ese A ese Juicio A ese jurado O lo que sea Y se encuentra Esa situación Con la gente Muriendo Etcétera Es como una Trama orquestada Porque Bueno Aquí hay Varias teorías Esta es la teoría Del caos En la que Varias facciones Van un poco Aprovechando Lo que va ocurriendo Como los superhéroes Se interacturan Entre sí Como puede ser Por ejemplo Giancarlo Espósito Que parece que Deja un poco Libre Al patriota Pero cada vez Que el patriota Hace algo Él decide Como reordenarse O Pues eso En base a lo que él haga Pues él actúa Pero se espera siempre Al primer paso del patriota Está primero La teoría del caos De que esta situación Que se ha producido Puede ser aleatoria Y que haya Una serie de intereses Que se aprovechen De esa situación O La teoría de que Hay un ente Hay una persona Que lo sabe todo Y lo controla todo Viendo el capítulo 7 El final del capítulo 7 Pues un poco Te quedas diciendo Habrá sido Giancarlo Espósito Porque incluso En el principio Del capítulo 8 Se deja caer Puede ser Un superhéroe Puede ser el que Ese reventando Las cabezas O esta situación Quién ha sido Porque incluso Los mismos superhéroes Entre ellos No saben Qué superhéroes Tienen la habilidad De poder reventar La cabeza Que para mí No es que Hay un superhéroe Que reviente la cabeza Sino que hay un superhéroe Que es capaz De mover cosas Y decide Separarle La cabeza Del cuello Porque cuando tú Ves esta secuencia Y tal Yo no llego a ver Si la cabeza Revienta mil pedazos O si le separan El cuello De la cabeza Yo creo que sí Que explotan O sea Pero bueno Es telequinesia Eso está Tiene Tinta de que es telequinesia Y sí que hay una escena En el octavo capítulo Que están hablando El patriota Y Stormfront Y le dice el patriota ¿Has sido tú? O sea ¿Fuiste tú? Y la Stormfront le dice No Yo no fui O sea Como que entre ellos Y dice Puede ser que sea Edgar Y dice La Stormfront Es bastante astuto Para ser de su raza Le dice O sea Aquí sueltas Sus pullitas típicas Pero sí que En el capítulo 7 Te quedas con todas Esas dudas Que has estado comentando Álvaro Y yo también pensaba Sí, sí Pero que es que En la chica esta Que se escapa Del psiquiático De Arkham O sea La tal Cindy Una que se llama Cindy Porque dices Esa se escapó Y no ha vuelto a salir O sea Hizo auto-stop Y Pero es que también Al principio de la temporada Si os acordáis La actriz esta Se le explotaba la cabeza también A la tía esta La jefa del FBI O la jefa de Sí, pero es porque estaba Porque la congresista Estaba en una camioneta Estaba escondida en una camioneta Está por ahí Por ahí cerca Claro Sí, porque justo Hoy estás leyendo Las declaraciones Del showrunner Y lo hablaba De que este personaje Ha estado muy presente En la serie Era como La baza La baza que tenían ellos De meter la política Eso habría que fijarse Porque a lo mejor Vemos a la furgoneta De fondo Muchas veces Y no nos hemos dado cuenta En el momento En el momento Que estoy hablando yo Ella sale al final De la escena Cuando ella ha reventado La cabeza Al final sale ella Sí, sí, hombre Eso está claro Pero bueno A lo que iba Con las comparaciones Y eso con Batman Contra Superman Batman Contra Superman O Batman V Superman La idea era Que Que Presentase A Superman A la justicia Y la primera palabra Que tuviese No se llegase nunca a escuchar Porque en el momento Que fuese Superman A hablar Al jurado Lo que sea Reventase el Capitolio Justamente Es donde están ellos Es en el Capitolio Y Se lo pasé A Feroide A Fricoide Por privado y tal Una secuencia De plano a plano De la comparación De que era Vamos Evidentemente Estás buscado Sí, sí El tío en silla de ruedas Todo muy parecido Todo Entonces En el final Del episodio 7 Un poco lo que La serie te quiere Dejar de caer Y todo eso Es que Como se estaba yendo De las manos A los superhéroes La situación O lo que sea Ese momento de caos Puede ser A lo mejor Beneficiar de alguna manera O perjudicar De otra manera Era como que había Dos posibles caminos Que hubiese sido Jean Carlos Expósito Bajo sus intereses O que fuese Alguno de los superhéroes No se deja caer Nada más Y termina el capítulo Entonces Ahí Pasan dos cosas La primera es Que yo pienso En el carnicero Y digo Si ya de por sí Los cómics El racismo Ante El inmigrante Ante El diferente Ante El superhéroe El odio Es al superhéroe Por parte de los humanos Pasan X-Men Pasan Batman Superman Pasan tantísimas En cómics En tantísimas películas De superhéroes Está el racismo Hacia Hacia la otra persona Hacia El diferente Hacia el que tiene poderes Etcétera Como el carnicero Si ya de por sí Tenía ese odio Hacia el superhéroe Ya aquí ya Se colma Se llena de odio Hacia el patriote Y todo lo que tenga que ver Con el tema De los superhéroes Que es un poco Lo que también se deja ver En el siguiente capítulo En el final Con toda la trama Con el hijo Y con todo Se deja ver ese odio Tan profundo Que tiene Desde que Rechaza Absolutamente Todo lo que tenga que ver Con superhéroes Eso por un lado Y por otro lado Con el final Es como Que cada vez más El patriota Se está separando De la realidad Por así decirlo Como el patriota Ya en ese final Del séptimo capítulo Vemos a una persona Está empezando Incluso A perder la razón No te adelantes Álvaro No te adelantes No, no Estoy hablando del final Estoy hablando del juicio Estoy hablando del juicio Ah, vale, vale Sí, claro Cuando ocurre eso Yo creo que él Ya empezó a decir Estoy en otra realidad Él cuando empieza A explotar cabezas Empieza a mirar así A los lados Como diciendo ¿Qué coño está pasando? Exactamente Exactamente Y como siempre Él ha sido El que lo controlaba todo El que lo sabía todo El que estaba por delante En ese momento En el que se encuentra Que no ve nada Que no sabe nada Y que no sabe por dónde Están cayendo Es como Está empezando a perder Esa visión Esa perspectiva De lo que es La realidad Él ha perdido Todo su posición La posición Donde él estaba Como el líder Y que él El que más mandaba Como empieza La segunda temporada Así Él es el que manda En Vogue Es el que va a decidir Quién va a venir Al grupo Y tal Y le hemos visto Esa evolución Que ahora Hoy en día Ya vamos No manda Absolutamente nada Lo tienen Así es como acaba Pero bueno Que sí que Es una buena Alusión Pero ahora Se va a quedar Otra vez Nos estamos adelantando Un poco Pero ahora Entre las bajas Que ha habido Y cómo se ha quedado La situación Va a quedar otra vez Bastante al mando Aunque sea Bajo las órdenes De Del jefe de Vogue Pero Por lo menos De cara A la gente Es el que habla Es el portavoz Y todo eso 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 lo sigue haciendo Entonces El que hace explotar La cabeza Es la chica Que se escapa De ahí O no se sabe No, no, no Es la Congresista Newman Claro Porque hay una escena En la que se carga Al líder de la iglesia En el capítulo 8 Que al final Justo Básicamente Que le dice Hoy por ti Mañana por mí Y coge Se lo carga Y que se le cae También el vaso O sea, un vaso Un refresco Que pone pesca O algo así O fresca Cuando dice Porque hay un chiste Que dice El profundo Que dice Ya no quiero más frescas O algo así Y yo digo ¿Qué coño dice este? Claro, se refira Los refrescos esos Y ahí se ve A la congresista Newman Que ella es la que Tiene ese poder Que a mí me intriga Muchísimo A ver ¿Qué coño Pretende ella? Porque ella está En la sombra Manipulando A ver ¿Qué puede llegar a pasar? Es una especie De magneto Que quiera a lo mejor No sé lo que quiera hacer Ella Con los supers Y tal Es que realmente El resultado El resultado De que Acabe así el juicio ¿A quién beneficia? Porque parece que beneficia Vos Porque no va a saltar No se va a saber La verdad Porque es lo que iba a contar El de la silla de ruedas Y todo eso Pero No sé yo Si ha salido Tan beneficiado Como para No Ella Ella La congresista Bueno Eso lo podéis ver En el 7 Se posiciona Ante super villanos Y en el 8 También En cierta forma También se posiciona No lo es tan claro Pero ella Durante la temporada Ha ido teniendo Manifestaciones Y discursos Donde ella hablaba Eso de los super villanos O sea Que ella Se ha posicionado Lo que pasa Que no sabíamos Que era ella Que tenía también poderes Claro Es un poco El populismo ¿No? Trump Y determinada gente ¿No? Que incita un poco Al odio ¿No? Hacia Otras personas ¿No? Por otro tipo De circunstancias Pero igualmente Viendo el final Del 7 Y tal Cuando ocurre Todo eso Lo primero Que ocurre O lo primero Que dicen Es super villanos Sí, sí, sí Hombre Es interesante Ahora Es que yo La verdad Cuando la veía Pensaba Este es el típico Personaje secundario Que luego no usará Aquí en el juicio Y si se muere Pues se muere Y ya está ¿No? El típico Y cuando sobrevivió En el juicio Yo me quedé extrañado Yo dije Hostia Qué raro Que haya sobrevivido Esta No sé Un personaje así Y luego Claro Luego resulta Que es ella Y que en la tercera temporada Vamos a tener Un protagonismo brutal O sea Velemos A ver qué pasa Con este personaje Que nos ha dejado Todos descolocados A todo el mundo La trama De todas formas De que un superhéroe Coja poder En temas de política Está muy manía también O sea Hay cómics Donde Luthor Se posiciona Para ser presidente De Estados Unidos No voy a decir spoilers Pero esa es un poco La trama O hay cómics Donde al final Los superhéroes Terminan Mano a mano Con el presidente O sea No son a lo mejor Congresistas O demócratas O senadores O lo que sea Pero tienen Un gran poder De relevancia Con el tema De la sociedad Entonces Tampoco era muy raro Que esta situación Se diese Y tampoco era muy raro Ver que de repente A lo mejor A un superhéroe En los típicos Debates parlamentarios O lo que sea Por lo menos Viendo Las perspectivas De esta serie Que pretenden ser Tan realistas Porque al margen De que haya Superpoderes Y eso La forma que tiene La serie De acercarte A la realidad Es a base De posicionarte En el 2020 En el 2019 O por lo menos Las cosas Que ocurren En nuestro entorno A día de hoy Está claro Que si por ejemplo La iglesia Usa a los superhéroes Los políticos También van a Tratar de usarlos Y a mantenerlo Más en secreto Si pueden Incluso Para beneficiarse De todo lo posible Y tener también Una respuesta Ante Y lo que puedan hacer Bueno Pues pasamos Entonces a lo siguiente Que llegamos A la parte Ya del patriota Una parte Así larga O lo del hijo Y tal Y Stormfront Diciendo Que estamos en guerra Necesitamos más Compuesto V O sea Es como que Ella estaba propiciando Que quieran repartir Compuesto V Por todos lados Aunque al final Del episodio Sale Edgar Anunciando Que ya no van A repartir Compuesto V O sea Que esa medida Ya se acabó O sea Que como que Esa trama Se autocarcela En un momento Entonces lo más importante Es comentar Lo del patriota Con su hijo Y Stormfront Haciendo como si fuera Su nueva madre Eso es en En el episodio 7 Es cuando empieza Toda esta trama Empiezan a salir Que se empieza a desarrollar Ya desde el episodio 7 Y cuando se reúnen Por primera vez Con el chiquillo Que el chiquillo Empieza a decir Que tiene unas Aficiones así Muy raras Que hace cosas De las películas Que más le gustan A su madre Y cosas así Y dice Pero no has visto Las películas De tu padre Y aquí hace una alusión A Linterna Verde Cuando dice La hora más oscura Y la noche más brillante Luego Patriota Orígenes Y con más había Así películas con nombres De cosas así De superhéroes Que me hizo gracia Coño Son todo alusiones Son una alusión A Linterna Verde Claro Exactamente Son una alusión A Linterna Verde Esas dos frases Y creo que había Otra película más Que ahora mismo No me acuerdo Pero bueno Dicen 3 o 4 nombres Y es gracioso Que lo primero que hace Es demostrarle Que en el vecindario Donde viven Es todo falso Es una mentira Entonces con ese pretexto Se lo llevan Al chiquillo Y la madre está ahí Medio llorando Y tal Y cuando ya se lo llevan Yo estoy un poco contando Un resumen De todo lo que pasa Aquí con el niño Y tal Antes de llegar A la parte final ¿Vale? Cuando se lo llevan Al Planet Vogue Al Planet Vogue Ahí a comer Dice El arcoiris vegetal De Reina May O una patriota Con bacon ¿Eh? Me voy a montar Aquí las comidas estas O el batido Choco negro oscuro O sea ¿A vosotros os gustaría Ir al Planet Vogue A comer? ¿O qué? A mí me hace gracia Por todas las alusiones A los superhéroes Como lo tienen Todo montado Los peluches Los muñecos Estaba viendo A Influencer Estos días y tal Que les ha llegado Promoción De la serie Una salchicha Una chocolatina Un peluche Hostia Una bolsita Un moledero Todo Incluso hasta un refresco Todo con alusiones A cada superhéroe ¿No? Es gracioso Es gracioso Hasta verte hamburguesas O batidos ¿No? Con los nombres de ellos ¿No? Pero es un poco eso El mundo en el que vivimos ¿No? De los superhéroes Y tal Cómo las marcas Han ido aprovechando Esos tirones Para llegar a Gran público ¿No? Bueno Eh Cape Sí, no Es fiel reflejo De lo que pasa Es fiel reflejo total De Cualquier Gran compañía Que sea así De películas Y eso Está empezando a tener Sus parques temáticos Bueno, realmente Algunas los tienen Desde hace mucho tiempo Por ejemplo Universal Los tiene Desde hace Un montón De Parque Jurásico Y todo eso Yo cuando empiezan A decir Películas De estos personajes Yo pienso ¿Cómo serán Estos Esas películas Tío? O sea Porque actuando A lo mejor Son malísimos ¿No? Porque no son actores Son En ese mundo Me refiero Yo eso también lo pensé Que Que no es lo Que me resultaba raro Que Ellos fueran Los mismos actores De las películas Que hacen Porque No tienes por qué ser buen actor Realmente Ni Tú Pues Se te puede dar muy bien Combatir el crimen Y luego ser una mierda Actuando Entonces Pues bueno Lo han puesto así Y ya está No se han querido Comer mal la cabeza Es que es curioso Está muy mezclado Todos esos conceptos O sea Por eso me dio la atención Por ejemplo Alguno podría ser No pues a mí se me da bien La música Pues tengo un grupo O a mí se me da bien Por ejemplo Con A-Tren Si vemos Una cosa diferente Que es lo de los deportes Y no sé qué Entonces Podría haber más cosas Pero bueno Han querido simplificar A lo mejor Viendo los superhéroes Y tal El tema de cómo Interpretan El patriota Y Stormfront Se pasan el día mintiendo Para ellos No les supone nada Actuar Profundo Veo que Igual Le pasa exactamente lo mismo Con tal de llegar A ese nivel De protagonismo Con tal de Volver a ser Uno de los siete Pues hace lo que sea Lo que tenga a mano Si puede pisar a uno Para llegar a ese propósito Lo hará La única persona Que yo veía Un poco más fuera De toda esa rutina Era A-Tren Pero justo Lo usan Para que Haga un poco Como el reflejo De Ray Fisher Y encima Que esté Interpretando Lo que A él le ha pasado En esa realidad De The Voice Que es que lo han echado Que por Él no actúa De que lo han echado Porque es que lo han echado De verdad Que por cierto Quiero matizar una cosa Con esa anécdota Porque resulta Que la serie Está grabada Desde el año pasado O sea Desde Antes de enero O sea Me ha resultado curioso Que esto En las entrevistas Estas que hay en Amazon Prime Hay unas entrevistas Que lo mencionan Que todo está grabado Desde hace ya Montones de menos O sea Que es como Han vaticinado Todo lo que ha pasado Muchas escenas Bueno A lo mejor Rumores que había O lo que fuera Han aprovechado Para inventar Esa historieta A lo mejor Pero Muchas cosas Que están Por ejemplo Cuando se meten Con el tema Del racismo O temas que son Actuales Hoy en día Porque salió Hace poco Todas estas revueltas De negros Por las calles Que Ha habido Muchos disturbios En Estados Unidos Y tal Y claro Ahora En la serie Te tratan estos temas Del racismo De los nazis Y todo eso Y entonces Dicen Mira Son cosas que Pasan Son temas Que ya se vienen Arrastrando Desde hace tiempo En Estados Unidos Y aquí Lo hemos reflejado En la serie Y ya está Pero eso Es curioso Bueno Y eso Que no es casualidad Que al director Este le llamasen Wedon También O Josh No me acuerdo Si era Josh Wedon Claro No me extrañaría Que fuese temas De redoblaje O que incluso Haya añadido El archivo sonoro O sea Estas cosas ocurren En la serie Y en todas partes Puede ser También sí Bueno Pues Otra escena Que tenemos aquí Con lo del niño Es el entrenamiento De los rayos De los ojos Que el niño No le sale Nada Y entonces le dice Es que no odio No odio nada Yo no odio nada Le dicen Aquí no hay un bote Puedes odiar Sin miedo Le dice Como que dice Es que Ya estás en el octavo Bueno No sé Yo esto Me he ido aquí juntando Eso es del octavo Va vale No bueno Y lo del planeta Vogue también es del octavo Pero bueno Que No es que yo quería comentar Una cosa del séptimo Porque Porque El showrunner Lo ha estado comentando El tema este De que Stormfront Se haya puesto Pesada Con el tema De ser madre También De ese niño De querer quitarse Quitarle la madre Al patriota Es por el siguiente motivo Vogue Quiere controlar Al patriota Vale Eso todo el mundo Más o menos Lo puede tener claro Vale Entonces sabe perfectamente Que la manera de hacerlo Era Pues eso Con esta Realidad ficticia De vecinos ficticios Y la madre cuidándolo Al niño Y alejándolo un poco De todo eso Pero Vogue tenía Esas en la manga Porque al fin y al cabo Son las instalaciones De Vogue Donde está el niño Vale Entonces Stomson eso lo sabe Y se ha liado Con Vogue De aquella manera Para eso Entonces ahora Ella estaba entrando En la cabeza del patriota Lo estaba enamorando Estaba ella intentando Condicionar Las acciones de él Entonces Vio que la manera De a lo mejor De tenerlo más amarrado Era de entrar En la vida del patriota Como madre del niño Quitando a la otra También un poco También de celos Que esto Evidentemente Se explora En el siguiente capítulo Entonces Estuve leyendo Las declaraciones De eso Que decía Que Y aquí estoy Completamente de acuerdo A un personaje Que tenga superpoderes Que sea superpoderoso Que sea el más Poderoso de la serie No le puedes dar Una trama de mierda Porque si no Deja de ser realista Es decir Tienes que intentar Que sea un poco La trama Más importante De la serie O la imponente De la serie O sea Y aquí Todo esto Siempre Me lleva A la reflexión De Superman Es decir De Superman Salvando a gatitos Bajando gatitos De los árboles O Superman Enfrentándose A problemas De verdad O sea Problemas Galácticos O problemas Que sean de la tierra En general O sea Yo Bajo mi punto de vista Superman no está Para salvar Y lo siento mucho A lo mejor A algún ofendido Superman no está Para salvar A una persona Que reciba un tiro En la calle Superman está Para una amenaza Mundial O sea Un alienígena Que quiera cargársela Del planeta Bajo mi punto de vista Entonces En esa premisa Entiendo perfectamente Que el showrunner Haya dicho Tenemos que intentar Meter a este tío Una trama De cojones Que sea como La más importante Para que tampoco Se aburra la gente Y para que sea Y para que la gente No desconecte Y por eso Se obsesionaron Con el tema De que Stormfront Tenía que unirse Con el niño O sea Tenía que haber Ese El niño era Como la motivación Para el showrunner O los showrunners De la serie Y tal Con él Que fuese un poco La forma En la que Él no terminaba De desconectarse De la realidad Es decir Un tío tan Super poderoso ¿Cómo lo controla? Pues te tienes que Ir a la familia Y obviamente Volvemos a tener La referencia Con Superman ¿Cómo lo dice Zack Snyder? A un titán Super poderoso Tocándole de la familia El amor Pues el showrunner Pienso lo mismo Dijo La manera de no despegar A home lander Para que la gente Sepa que Es con el hijo Por eso En el final del octavo Pasa lo que pasa Que por cierto Ya dijimos que iba a pasar Esa escena del final O sea Pasa eso Porque ya he perdido Esa conexión Pero bueno Eso ya después Si queréis Lo comentamos Bueno Sí Es un poco eso Que habíamos visto En anteriores temporadas Al Patriota Ir a otros A otros países ¿Sabes? A otros continentes Como si nada Acabar con aviones Y tal O sea Hemos visto Hemos visto Sus poderes Y entonces Ahora sí que Lo tienen más controlado Que eso es algo Que comentan En la reunión Que tiene el carnicero Con Edgar Básicamente va de eso Va de ese tema Es la forma Que tenemos De controlar Al Patriota Más o menos Es esa Cape ¿Quieres comentar algo? ¿Querías decir algo? Sí Que aparte de lo que ha dicho James Que estoy de acuerdo Que Stamfront Realmente quiere a ese niño Quiere en el sentido Que lo quiere tener cerca Porque lo considera De los suyos Digamos Y le empieza también A hablar de sus ideas Se implica Exacto Porque lo ve Tiene potencial Además Ha heredado los poderes Luego podemos hablar de eso Y Y ya está Y Lo que ha dicho James Es así Te quiere Quitar las otras conexiones Que es la madre Del niño Y todo eso Para ponerse además a ella Exacto Pero además Quiere que ese chaval Este En su equipo Vamos Es que Hay una escena brutal ahí Cuando la otra empieza a hablar De El genocidio blanco Y de si quieren acabar Con nosotros Tal Y La cámara le enfoca al Patriota Y el Patriota pone una cara Así como De Alucinado Pero que En el fondo Es como que al Patriota Le da igual ¿Sabes? En plan Pues bueno ¿Sabes? Como que se deja llevar Como que no No procesa la información Su cerebro Pero Se sorprende Cuando la otra dice Lo del genocidio blanco O sea Yo no estoy No estoy muy de acuerdo Con lo que dice Y Si quieres Ahora lo matiza Ahora lo matiza Bueno En la tontería Simplemente lo que considero Es que El Patriota Está en mitad Justamente De como piensa Stormfront Y como piensa La madre del niño O sea Empatiza con las dos Entiende perfectamente Las motivaciones De las dos Porque las dos Le han hablado En algún momento En privado Y él lo ha entendido Y él ha hecho Lo que ellas le decían Y se ha visto En la serie Lo que quería comentar Antes de entrar en el octavo Es que la serie Desde el principio Te está comentando Cómo él Ha ido perdiendo a gente Alrededor Gente importante para él Cómo él Por una serie de circunstancias Se ha ido despegando De esa realidad Tenía una persona Tal Muerta Tenía no sé quién Entonces Él Ya te digo Es como Que la serie Te ha ido dando Esas pinceladas En cada capítulo Para que Llegas A este desarrollo A este Séptimo Capítulo Penúltimo capítulo En el cual Ya estábamos viendo Que era situación límite Que Stormfront Se había metido aquí Para alterar Al máximo Esa situación O sea De que no hubiese ya Un No sé En un momento Que tú dijese Bueno Pues se puede reconducir No Ya iba a ser Una cosa O lo contrario Lo hablábamos aquí Yo me acuerdo En un debate contigo Que te dije Esta mujer Tiene pinta De que la va Para el mar El carnicero Se va a quedar Sin mujer ¿Te acuerdas Que lo estuvimos comentando? Que era como que Si hay un momento De polvo De relación sexual De amor De reencuentro Lo que sea Y tal Tiene pinta De que esto Termina De forma trágica Aunque decíamos Que podría morir El niño Incluso El chiquillo Porque teníamos El tema ese De que cuando El pato Trabajaba lleno de sangre ¿Por qué era? Entonces nosotros decíamos Puede ser Porque el niño Haya muerto Y por eso estaba Él medio llorando Claro Es que bueno Al final Aunque aparece Que el niño A lo mejor Perfectamente Pueden Fulmirárselo Ya para O sea Que no vuelva a aparecer A lo mejor Porque ya dicen No está por ahí Lo tenemos por ahí Recluido Y ya está O sea Si no vuelve A lo mejor No vuelve a salir No lo sé Creemos A mí me molaría Ver como Seguramente Salga con el tiempo Yo creo Vamos No creo que Pero Sí que pinta Que va a estar oculto Y van a estar hablando De las otras tramas A lo mejor De la trama política Y una serie de cosas más Y las luchas de poder Dentro de vos Y todo eso Pero Hombre Estaría bien A mí por una parte Me gustaría ver Cómo el carnicero A lo mejor Actúa un poco de padre Algo así Pero También me parece bien Que dentro de Dos o tres temporadas Aparezca el niño Ya crecido Rollo adolescente Más mayor Y entonces Con poderes Y esas cosas Y bueno Ya veríamos A ver cómo Cómo abarcaría la serie En ese asunto Pero bueno Esto es un futuro Muy lejano Que yo pienso Que la serie Tiene bastante recorrido De largo Bueno pues Vale Vamos a pasar ya A otro tema Luego volveremos Con el niño Y el patriota Y eso volveremos Más adelante Con la recta final Vamos a volver Sin lugar a dudas Pero Hacemos un Un cambio A la reina Maeve A la reina Maeve Pues tiene Una escena Que creo que esto Lo vaticinó El señor Cape Si no me equivoco Que dijo Estas van a cortar Van a cortar Seguro Tal Pues resulta Que sí Que cortan la relación Y la otra Coge y tira la mesa Coge la mesa Y la tira volando Y la manda a ferir Espárragos Y justo después Una escena o dos después La reina Maeve Hace un trío Un trío Con unos tíos Con unos hombres Que se queda La otra La Ashley La directora Esta de vos Se queda Pero que estás haciendo Tal Y bueno Otras escenas Que tenemos relación Aquí con la reina Maeve Es Starlight Que va a pedirle ayuda A la reina Maeve Claro Esta trama Que tiene Lo del teléfono móvil Y tal Y le piden que testifique Que testifique en un juicio Y tal Y la otra se niega Y me hace gracia Un comentario Que le dice a Hewie Podría partirle En dos Como una ramita Dice Como una ramita Y el otro le contesta Soy fan tuyo O sea Te acaba de decir Que te va a partir en dos Como una ramita Y le dices Soy fan tuyo O sea Pero bueno Estas son un poco Las escenas que tiene La reina Maeve Sin contar La parte De la escena final Del bosque Que luego comentaremos Y decir algo Al respecto De todo esto Pues que ella Ya dijo Que era bisexual Sí Hablando con la gente O sea Que No sé De qué se sorprende Pero bueno Álvaro Sí Nada Bueno Que Este capítulo Es un poco El reflejo De los anteriores O sea De como ella No se termina Un poco De posicionar Entre el bien Bien O el mal Mal Están en esa escala De grises El tema De la bisexualidad Pues es Rozando un poco El tema De los cómics Wonder Woman Etcétera Incluso lo que Habíamos hablado Aquí Vaticinados De que El archivo Ese que tenía En el iPhone O en el móvil Era un poco El pasaporte O esa forma De decir No me va a pasar nada Entonces Es bueno Viendo ese capítulo Como ella Transcurre Es como Episodio de transición Entre Un momento Y otro O sea Sí Bueno También te digo Es horrible El personaje En este capítulo Para mí Si no hubiesen puesto nada Tampoco lo echarías en falta Es que al final Parece como Un Deus es máquina Lo que hace Con lo del móvil Y tal Que bueno No sé Qué más decir La verdad De este personaje A mí es regulero También Porque realmente Las pocas escenas Que tiene Y luego Que tenga tanta importancia Bueno No sé A mí Deus es máquina No me parece tanto Porque Eso Quiero decir Está hecha así A propósito De que tenga Ha ocurrido una cosa Y Lo investigan Con el profundo Y demás A ver si Encuentran algo En el avión Y se lo guarda Y ya está Y cuando lo pueda usar Pues lo usa Y ha llegado el momento Ya pero entiendo Lo que dice Fricoy En el sentido de que Está viva Porque tiene eso O aparece en la serie Porque tiene eso Claro No aparece en la serie Porque tenga una trama Cojonuda O principal Aparece en la serie Porque ha decidido El showrunner Que tiene que aparecer Porque tiene eso En la mano O sea Si no fuese Por ese Deus máquina No habría Nada De este personaje Vamos Lo mismo Me estoy equivocando Yo lo veo Bastante flojo O a lo mejor Es que a mí me ha decepcionado Porque yo también Sabéis que esperaba Que ese vídeo Salís a la luz Y que Vamos Que al patriota Se lo comís en vivo Públicamente Pero resulta que no Que se lo guarda ahí Como un as Bajo la manga ¿Sabes? Y yo que sé No sé Eso no sé yo Hasta qué punto Puede Exprimir Ese asunto Del vídeo Porque No sé De cara al futuro Que va a estar El patriota todo el rato Pensando Uy No le hago nada Porque si no va a publicar El vídeo O sea Es que me parece un poco Cogido por los pelos Esa A lo mejor nos olvidamos Ya Para la siguiente temporada Ya Vemos que van por otros lados Y ya nos olvidamos De ese tema No sé A ver Bueno pues Llegamos ya A la parte De Bueno como hemos comentado antes La reunión del carnicero Con Edgar ¿Queréis decir algo De esa reunión en concreto? ¿A alguien se le quedó Alguna cosa ahí? A mí tampoco me parece Que sea algo súper Importante ¿No? No sé Lo que le dices ¿Eh? Cuando le da la mano ¿Dices? Sí Cuando se reúne con Edgar Que Acuerdan que Le va a entregar El niño Y tal Y A cambio de Bueno yo te lo cazo Pero tú lo vas a Lo vas a cuidar En otro sitio No sé qué Pero me vas a dar a Beca Y bueno Lo importante sobre todo Es la siguiente escena En la que Se reúne con Con Beca Y la otra le pide Que jure Por su hermano Por su hermano Lenny Que jure Que le va a ayudar Que le va a ayudar Entonces el otro Es como que ahí cede Cuando lo jura Por su hermano Lenny Él ahí cambia Él cuando promete algo Vamos lo cumple Igual que pasa al final También Pero bueno ¿Qué? ¿Queréis comentar alguna cosa De estas De estas Conversaciones? Yo sí veo un paso Muy importante Que ha dado Carnicero De llegar a estar Tú a tú Con Edgar Porque ya es verdad Que cuando pasa Lo de negro oscuro Que va por ellos Y tal Ya llegan a hablar Ahora mismo Ya han llegado A un acuerdo Y digamos Están un poco Al mismo nivel Se pone un poco A su nivel Yo creo Edgar Pero claro Es que Lo que le ofrece Es algo muy Que le va a beneficiar Bastante Que es lo del niño Entonces dice Bueno pues si le sale Pues que lo haga Y me gusta mucho Las pollas Que se lanzan Y tú cuando Te reflejas En el espejo No tienes miedo De que no sé qué Y luego el otro No me acuerdo De dejar A él le llama También una cosa En plan Dice Y dices tú Que yo soy Desarmado O algo así Y tú quieres manipular A esto con lo del niño Una cosa así No me acuerdo De esto exacto Pero una cosa Y me hizo muchísimas Gracias Porque es verdad Además Y lo hace muy bien El actor Los dos Yo Bueno Es un poco Ser ventajista Porque sabemos El final Pero viendo El principio Del capítulo Cuando vemos Esa secuencia Os prometo Que yo estaba Viéndolo Y estaba diciendo Este tío Es un racista Con los superiores De la leche Porque quiere Darle el niño A las autoridades Que en este caso Es a Boat Y quedarse él Con la mujer Quedarse él Con la novia O sea Eso es lo que yo pensé Dije Este tío Tiene tantísima Bilis Contra El mundo De los superhéroes Que quiere Quitarse al niño O sea Por lo que sea Pero es que va más allá Porque llega a perder Incluso El norte Porque Coño Es cierto Que al final Al cabo El niño Viene de que Ella fue violada Pero coño Que es su madre Lo ha parido ella O sea Quitarle a una madre Un niño O sea Ya tienes que estar Muy loco Tienes que estar Lleno de Venganza Bilis Para no darte cuenta De esa situación Y él Cuando le da la mano Yo creo Y sinceramente lo pienso Que le da la mano Diciendo Voy a por mi mujer A mí un niño ese Me da igual Que muera O que le pase Lo que sea Yo no me creo Que fuese Una situación Un momento En el cual Él estuviese intentando Engañar a Edgar No Es verdad Yo también Yo también lo pienso Yo lo que pienso Es que luego Cuando se reúne con Beka Es cuando él cambia de idea Cuando le hace prometer Por su hermano Y tal Entonces él dice Venga O sea Si me lo está haciendo prometer Es como que Es un tema más importante Y tal Y bueno Pues Pasamos entonces A la siguiente parte Que ya llegamos A Casi al final Del capítulo 8 Bueno Realmente no es el final Porque es medio capítulo Lo que pasa es que Empieza la acción Y se te pasa Se te pasa volando En el último capítulo Cuando Cuando Ya lanzan Por las redes sociales Bueno Las noticias Que Stormfront Es una nazi Se revela Salen fotografías suyas Y tal Y entonces ella Se va Se va a Vought O sea Se va a Vought Ahí a ver las noticias En la televisión De Vought O sea Es que Es algo que no he entendido Muy bien Pero bueno Se va para allá Y Que es todo Esto No lo hemos comentado Gracias a A Tren Porque A Tren Se ha metido Y ha robado Esos Esos datos Que además hace gracia Cuando se mete dentro del coche Ahí Aparece en el coche Que están estos dos ahí Pero eso es por racismo Se da cuenta De que la otra Es una racista Y dice No me quieren Readmitir en los siete Por temas raciales Pues ahora los jodo Lo comenta Edgar Cuando está hablando Con él de la iglesia Si 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 que dice Que no está muy de acuerdo Y eso que Ahí esa conversación Es un poco Puñetera Porque realmente Claro Edgar también es negro Pero él dice Dicen en ese diálogo Dice algo como que Se lleva bien con ella Como que se ha entendido O como que la está utilizando Solamente por Con unos objetivos claros Que Que él no le gustaría Utilizarla Pero la está utilizando Por un motivo claro Para Estar aquí asintiendo Álvaro A ver No sé si es cuando dice Que Que es un valor En bolsa O algo así Alto O eso lo dice En otra conversación Pero Como que es Eso que le Le viene muy bien Que esté En su equipo Ahora mismo Entonces pues La usa y punto Ya está Tampoco Se ve que no No le importa Él va al negocio Y el dinero Y si el otro Es racista Y va a ir en contra Incluso de De su raza Le da a lo mejor Igual Y ya está Y si saca beneficio Pues lo hace Yo no tengo miedo De entender Eso porque no sabemos La historia De De él No sé exactamente Qué tipo de interés Se maneja Pero A Tren lo que siente Es eso El tema racial Y Bueno Le pasa lo mismo Que a Profundo Lo que pasa es que a Profundo Lo mismo No hubiese hecho eso Porque Sus agallas Y nunca mejor dicho Van Para conseguir Cualquier cosa Para llegar A los siete Pero A Tren Viendo todo Lo que Le ha ocurrido Y lo que decide Es vengarse No sé No sé exactamente Si es Tema racial Pero yo creo Que él Hace eso Por esa situación Pero no sé exactamente No sé exactamente Si es el tema racial Por lo cual Stormfront Habla con Edgar De él ¿No? Pongo que sí Yo Yo creo que A Tren Si es Por un tema personal Sobre todo Por lo que lo hace Porque cuando La llama Puta nazi En plan Y ¿Por qué es una puta nazi? Le dice No sé si A Luz Es que Son buenísimos Los memes Cuando dicen Es nazi Y empieza a ver Los memes Hay alguno Que era buenísimo Si, si En esta serie Esas cosas Es buenísimo Realmente Se ha ido en contra Lo de los memes Que también Los manejaba Pues toma dos tazas Totalmente Bueno Pues vemos que Stormfront Se va de allí Cagando leches Como diciendo No sé qué coño Está pasando Me voy a investigar Y se va Hasta la torre de Vogue Sorprendentemente Bueno Y luego pone Los altavoces Trampa Esto es para El patriota Que es como Realmente Es un El pitido este Que como tienen Super oído ¿No? Pues puede afectarles Por unas ondas Y tal Es una referencia A Superman De movie No sé si te acuerdas Que el autor Encuentra una frecuencia Que solamente Lo pueden escuchar Los perros Para ponerse En contacto con él Que hacer un orificio Que hacer un orificio así En el suelo Creo que hacía En la película Sí Para ir a la guarida De él Para hablar con él Es un poco esa situación Pero que es eso Es que esta serie Al fin y al cabo Está tocando Muchas cosas Que tienen que ver Con la idiosincresia De Superman El tema de la infancia De él Porque eso Se nos ha quedado A lo mejor por decir Que él estaba O por lo menos El patriota Estaba muy obsesionado Para que a su hijo No le pasase Lo que a él le pasó ¿No? Que él no tuvo Una infancia feliz Porque él tuvo Médicos Pruebas Experimentos Y lo pasó regular Quizás De ahí viene Pero bueno Esto es un poco también Que es antes El huevo o la gallina ¿Qué es? Que la sociedad Hace malo a la persona O él nace malo Y la sociedad buena Yo siempre lo he tenido Claro Yo ese tema Siempre lo he tenido Esto es complicado Yo no sé Si es que el patriota Nació malo Porque experimentos O que se hizo malo Porque la sociedad Yo creo que se hace Porque si te das Si te das cuenta En el final del episodio 8 Hace una referencia Brutal a Star Wars ¿Cuál? Está muriéndose Está muriéndose La madre Que sepas Que él es bueno Que él es bueno ¿No te acuerdas De Heide Christiansen Y Padme? Sí, sí, sí Es verdad Totalmente Es una referencia brutal A eso Otra cosa también Que bueno Se ha adelantado un poco Pero bueno Cuando está chamuscada Ahí la Stonefront Es que me recuerda Totalmente A Anakin O sea Que dice No le falta Que le pongan La armadura De Darth Vader Claro, claro Eso Es algo también brutal Lo he visto en Twitter hoy Por cierto Esa referencia Al final Le ha cortado Es que le ha cortado Los miembros Y es exactamente igual Que le pasaban Aquí en la lava Es igual Tío Claro Y yo decía Esta es Palpatine Es Palpatine No, pues no es Palpatine Es Darth Vader Al final Sí Bueno Sale el patriota A la trampa esta De los altavoces Y entonces aprovechan Para ir cagando leches A salvar al chiquillo Que Y cuando cogen al chiquillo Entran los soldados de Vogue Que están mandados Claro, los han mandado Porque el carnicero Había hecho el pacto ese El pacto de sí Vosotros venís Y os lleváis al chiquillo Y tal Claro, cuando llegan Los soldados de Vogue Dicen Carnicero Estás por aquí carnicero Y llega el patriota Y dice Que habéis dicho Carnicero Y entonces Hace una carnicería Nunca mejor dicho Empieza a cargarse A dobleista Hostia Bueno Yo sigo hablando Vosotros Cuando queráis Me paráis No, esa escena Por ejemplo Lo que deja claro Es que él es inestable Con el tema del hijo Es como que Es su último Su última conexión Con el mundo de lo real Entonces Cuando ocurre Esa secuencia Él no ve al hijo Él ve todos esos soldados Él ve que Está hablando con Vogue Y dice Aquí la lío Si yo Vogue Me ha quitado el hijo Pues ahora la lío el pana Y nada Pues eso Ahí descubrimos En esa escena El final de la primera temporada Porque estaba lleno de sangre El patriota ¿Y cómo? Por la carnicería esa En el final de la primera temporada Vemos al patriota Bajar lleno de sangre ¿Te acuerdas? No me acuerdo Con la cara así llorosa Era como un flash forward Hostia No me acuerdo No me acuerdo Hace mucho tiempo ¿Cómo acababa la primera temporada? En el último episodio Que El carnicero va Y se encuentra con que Su mujer Está Sí Y al final de esa temporada Vemos Una secuencia En la que el patriota Está bajando Que ahora es la segunda temporada Sabemos que era Porque Está viendo El cuerpo de Stormfront Y el patriota bajando Con la cara llorosa No me acuerdo Voy a tener que volver A ponérmelo Esa parte Porque no me acuerdo La verdad Eso es un flash forward Es como un anticipo De lo que va a venir En la siguiente temporada Hostia Yo Sí que es verdad Que me sonaba de algo Esa escena Pero pensaba Que la habría visto En algún tráiler O algo Y decía Bueno esto Lo habré visto En algún tráiler Porque me suena Bueno Pues la siguiente escena Es cuando llega Stormfront Que realmente Claro Ella se va Al edificio de Bow Y se ve que allí Se da cuenta De que ha sido engañada De alguna manera Y vuelve otra vez Y a la vuelta ya Se encuentra Con los The Boys Con el grupo De The Boys Y coge el coche Con los rayos Así como si fuera Palpatine Y lo lanza El coche Lo manda a tomar Por culo Y hay una escena Que empiezan Ahí a discutir Y tal Con luz estelar Que le dice La otra Ah estás aquí Arpía Como escurridiza O algo así Le dice Y dice Sí sí Que luego le dicen Que es una nazi No eres una nazi No sé qué Y la otra le dice Comparten mis ideas Pero no les gusta La palabra nazi Solo es eso O sea Como que Y está dando explicación Claro A sus ideas Y me gusta Está bien explicado Pero en cierta forma Tienes razón Es decir Muchas de las cosas Que ocurren Son todavía Pues eso Que sí Es cierto O sea La gente No puedes hablar De nazi O de Adolf Hitler Pero las ideas De ese momento Se siguen Hoy en día bien Sí Que hay mucha gente Que O racistas La raza La raza superior El tema de De que Vamos a experimentar Y no hay ningún tipo De rigor Vamos más allá El tema de los derechos humanos Esas Tantísimas cosas Que se tocan Y al fin y al cabo Pues ese ya es el reflejo De eso Y bueno Cuando van a empezar la pelea Pues vemos Que Químico Empieza a reírse Empieza a reírse Y Y el otro le dice El El Frenchy Dice Te clavará La bota Por tu coño De nazi Le dice Que más de gracia En una de estas entrevistas Que hay en Amazon La actriz de Químico Que habla Vale De vemos como habla Es bastante llamativo Dice que ella Se está riendo ahí Porque se da cuenta De que está Que forma parte De un grupo Y bueno Claro Ella Sus motivaciones Es Durante toda la temporada Vemos que quiere vengarse Porque Stormfront Mató a su hermano Entonces ella Tiene esa gana De vengarse Y en esa escena Vemos que Ella está en grupo Y que se siente arropada Y se siente como Querida Que se siente que Que son personas Que le van a apoyar Que se van a enfrentar A Stormfront Y entonces Es por eso Empieza a reírse Que es importante Es que A mí me chocó bastante Ver la reírse La verdad Yo no lo entendí mucho Pareció un poco De puta loca En plan Ahora te vas a enterar Te vas a reventar Pero Claro Sí que La explicación puede ser esa Lo que pasa es que Quizás no está Lo suficiente bien Argumentado En la escena ¿No? O transmitido Yo ya te digo Hasta que no he visto La escena O sea Hasta que no he visto A la actriz explicándolo Yo la verdad Es que no lo había entendido O sea Yo veía Estar riéndose Y decía No sé Por qué se está riendo La verdad Yo Cuando Salía la actriz Con Stormfront Yo decía Tiene hecho post traumático ¿No? Porque parece como Que no puede verla O como que Tiene miedo Se tiene que alejar Y cosas así Y ahora de repente La veo Riendose Yo pensé Se suicida aquí ¿Sabes? Es riendose En plan De loca En plan Mátame a mí ¿No? En plan berserker Que bueno Que en cierta manera Se muere ¿No? Porque la otra Le disloca el cuello Pero luego Se regenera Y bueno Toda esa pelea Está bien O sea De momento Es la mejor pelea Que ha habido En esta serie Sin lugar a dudas Tampoco me parece Que sea La mega pelea Súper increíble ¿No? Que no está Yo diría Que no está A nivel Cinematográfico Por lo menos Por lo menos Las coreografías Las peleas Que hay en esta serie Todavía tienen que mejorar Pero Pero bueno No está mal ¿No? Dentro de cada vez Pues está aceptable ¿No? Y cuando aparece La reina May Que Y se une ahí a la pelea Y tal Empiezan a pegarle Entre las tres Ahí Empiezan a pegar Una paliza Descomunal Que al final Tiene que salir huyendo ¿No? Que Tenéis algo Que comentar De esta pelea Bueno también Os recordáis una cosa Que al principio Están explicando Al principio del capítulo Las armas que tienen Hay un momento Que no sé si es Frenchy O no sé quién es Que dice Mira esta arma Cuando se la tiremos A Stormfront Le absorberá Todos los rayos Eléctricos Esos Y la aturdirá O no sé qué No sé si es una Una granada EMP De estas Sí Electromagnética Sí, sí O algo así Y la coge la tía Y destroza Destroza todo en un momento Hace toda la mierda Todo el almacén ese Se va a la mierda En un momento Sí Es que Les ve que se van Porque lo van diciendo Hay que pillar El lanzaranadas O no sé qué Y se ve que lo soy O no sé qué Sí, pues toma Vais a pillar Explosión Hoy Una de las actrices No sé si era Starlight O Las chicas De Stormfront No sé Una de ellas en Twitter Ha compartido El momento Con la canción Y dice que Le gustaba mucho La sintonía Entre la canción Y el momento de acción Porque entre comillas No solamente se están pegando También se están insultando Y de fondo está La canción O sea Hay un batiburrillo De cosas que ocurren Que a ver Entiendo perfectamente La pelea Tiene una serie Tiene una serie De motivaciones Tiene una serie De cosas Que podemos A lo mejor Incluso Rascar más allá De decir Muchas veces Cuando vemos A unas chicas Pegando En el cine De superhéroes Porque ha sido No sé si me entendéis Como al final De la segunda temporada Está dando referencia A los momentos De las chicas En el cine ¿No? En el UCM Y tal Y ahora de repente Vemos este tipo De secuencias Y tal Evidentemente Con otro contexto Con otra argumentación Etcétera Etcétera Pero joder Es que para mí Esto representa Mucho más El feminismo Que lo que se estaba Planteando En escenas forzadas En el UCM Por ejemplo Como en Infinity War Y en Game En esta Total como lo han planteado En la serie Esta Está muy bien metida Esa pelea Y nadie se ha pensado En ¿Sabes? En historias de esas Nadie Nadie piensa En feminismo forzado Ni en feminismo Ni en que Vaya que casualidad Que de repente Aparecen todas En una secuencia ¿No? Es que muchas veces Decimos Tiene que haber Cinco mujeres Y cinco hombres En cada trabajo ¿Por qué? No lo puedes dejar abierto Y que La persona que se lo humedezca Entre ¿Qué pasa? Que si hay ocho mujeres No pueden ser ocho mujeres Tienen que ser cinco y cinco Sí, sí Las peleas tienen que ir Según la trama O sea Igual que hemos visto A luz estelar Con negro oscuro ¿Sabes? Se pelean Y aunque sean Hostia Un hombre y una mujer Peleándose Oh Dios mío O sea La trama es así Exactamente Por eso yo te digo Que veo aquí cada una Pegándose con ella Y que todas tienen Una motivación Para pegarle de leches Todas ¿Qué se han aliado? Pues se han aliado Porque tienen un enemigo En común Exactamente Pero no es porque Deciden aliarse Porque toca Hacerlo Para contentar A no sé quién No Y que está repartido El protagonismo De cómo vencen A este enemigo Está repartido Porque una de las cosas La hace un hombre Que es a Train Que es el Que la destapa Y el resto Que es La paliza que le dan Se la dan entre ellas Que son además Lo que dice James Que tienen cuentas pendientes Con ellas Menos personal Que mí como Porque ha matado a sus hermanos Etcétera Y ya está Y está muy bien pensado Cómo se llega hasta ahí Y Y cómo se Yo pensaba que se iba a escapar ya Dije Uff En un momento Coño Esta se la cargan aquí Coño no Hostia Que sale Que sale volando Y La escena Dura lo suyo O sea No es una pelea corta O sea Está bastante bien Y sí que hay unas Hay un momento En el que explican Están hablando El Patriota Y Stormfront Creo que son ellos dos Cuando Están hablando Estos que no me lo he apuntado En el guion Que dicen Tíos Tenemos ahí El negro oscuro Está En el hospital Está enfermo Está como comentando La situación Tenemos a este no sé dónde Este no sé cuánto Como que están todos hechos mierda Bueno Es que no sé si es esto A lo mejor lo dicen al final Al final del episodio Como que Pero bueno Hay dos referencias Hay dos referencias Bueno Durante toda la temporada Hay referencias A un personaje Que va a ser la tercera Que lo va a protagonizar Uno No sé si veis La serie esta Como que eran dos hermanos Con sucesos paranormales Que la serie De Sobrenatural Supernatural Sobrenatural Bueno pues Uno de los actores Que era el del pelo corto Va a ser ahora De Super Soldier O Super No sé cuánto Y toda la temporada Le han hecho referencias Leves Evidentemente Pero han hecho referencias Entonces es Como que Necesita La serie Incorporar A esa primera fila A nuevos superhéroes Porque entre despidos Polémicas Hay una secuencia En la que dice Con Profundo No podemos contar Por lo que ha pasado Y se está diciendo Stonefront Al Patriota Porque le decía Al Patriota Vamos a llamar Otra vez a Profundo Para que nos ayude Y dice No Porque no puede Por lo que ha pasado Y dice El negro oscuro Está en el hospital Porque es alérgico No sé qué Empiezan a hacer Como recuento Y se ve Exacto Y es Esa es la escena Que yo refería Eso es por eso Por cierto Antes de que se me olvide Que hay una escena Que creo que no hemos comentado Que me acabo de acordar Me parece que están hablando Stonefront Con el Patriota Del compuesto V Y de los millones De De Superhéroes O superterroristas Que pueda haber Y no sé qué Sí Y creo que le dice Algo así como Y no serán Muchos O algo así No serán demasiado Y dice ella No te preocupes Da un nombre propio Que no me acuerdo Pero que creo que es el de Vow Dice Fulano lo tenía todo pensado Y se corta la escena Y pasan ya Se van a través de historia O sea Como diciendo Que a lo mejor El compuesto V También tiene A lo mejor Por ahí Una especie de Yo iba a decir Antídoto Pero no sé Otro compuesto O alguna Alguna sustancia Que lo contrarresta Sí Me acuerdo de esa frase Que dice Es verdad Que puede dar a pensar Muchas otras cosas Hay otras teorías Ahí Le dan un botón Capaz O puede controlarlos A lo mejor Que a lo mejor Pueden controlarlos Pueden controlarle la mente A los que tengan Compuesto V O alguna cosa de esas Es que me tengo esto A saber Los nazis son muy nazis Bueno Y el tema El tema de cómo El niño Encuentra los poderes Me parece también Interesante Porque me recuerda A Manos Festil Bueno me recuerda También a Manos Festil Porque es la referencia Más potente De cinematográfica Pero esto es también De la idiosincrasia Del personaje de Superman De los padres Queriendo alejar a Superman De la gente Para que la gente No se lo lleve Para hacer experimentos O para que la gente No lo queme en la hoguera Como si fuese Una bruja A Superman Que eso Desde Superman De movie Lo tiene la gente En los cómics Siempre se ha tratado Debe de haber un Superman La justicia Debe de hacerse cargo De Superman Hay un superhombre Que tiene una serie De reglas Y leyes especiales O que ocurre aquí O sea Todos tenemos que pasar Por jueces Y ahora de repente Superman no ¿Por qué? Necesitará él Una jurisdicción Entonces es como Que los padres Alejan un poco Al hijo Que es un poco La situación que se está dando Con el hijo Del patriota Y después también Como el hijo del patriota Está empezando A usar sus poderes Que el showrunner Lo ha dicho Que el showrunner Ha dicho Que tanto en el episodio 7 Como un poquito En la segunda temporada Y en el 8 Es Ese click Del niño Con los superpoderes Es decir Estaba hecho Para eso O sea En el momento Del final del capítulo 8 Es como que ya El niño Ya tiene los poderes Es como que se han activado Los poderes Bueno Ya lo habíamos visto Del showrunner Pero es que es gracioso Porque En la escena En la que los llevan A la hamburguesería O a situarse En el centro comercial O lo que sea Él se agobia Y eso Es una referencia Como la copa de un pino Con mano festín Cuando el niño Por la cantidad de gente Se aleja Sí Que está reprimiendo Sus poderes Él le lo está reprimiendo Exactamente La madre llega Le dice La madre Tienes que Hacer focus ¿No? Como centrarte En una cosa pequeña No te puedes Hacer cargo de todo ¿No? Porque si no Te vas a agobiar Exacto Y aquí Lo mismo Empieza a haber gente Empieza a haber gente No se cae Y se agobia No tal Y el padre Un poco Viendo la situación Y viendo que es el reflejo De él Decide quitarse Lo de encima Porque después Tiene una conversación Con él Donde dice Yo la lié O sea Cuando a mí A mí se me fue De las manos Pero ahí empatiza con él El patriota empatiza Con el hijo Claro Porque Es justamente Lo que yo comentaba antes El patriota Está súper Obsesionado Con intentar No destruir En la infancia Al niño ¿Por qué? Porque la madre También había hecho Mucha presión Para eso Para que El hijo del patriota No llevase La vida del patriota Por eso Si te das cuenta Es tan bueno el niño La palabra odiar Es una palabrota El niño está Que si se sabe Los condados de memoria De forma geográfica De forma alfabética O sea Está como muy centrado En una burbuja Fuera del mundo Pero eso tampoco Es bueno O sea Es un extremo También ¿Sabes? Tampoco Obviamente Pero que es Pero que es un reflejo En cierta medida De Superman de movie De Manos de Chile De como los padres Es que recuerda mucho A Jonathan Cuando le decía No puedes usar Tus poderes En público Aquí es algo Mejor no los uses Si que es verdad Que se parece Se parece mucho Bueno Y llegamos ya A esa escena En la que el niño Porque vemos Como se Están huyendo El carnicero Está huyendo Con Becca Y el chiquillo Y entonces aparece Stormfront Para pararle los pies Y Becca Le clava Un cuchillo En el ojo No sé si os acordáis Es que son escenas violentas Que tiene esta serie Que no veas Y entonces el carnicero Empieza a golpearla En la espalda Con el palo este De metal Que tiene La otra está Ahogándole Como si fuera Darth Vader Igual Le está cogiendo Del cuello Y al final El niño No tiene más remedio Que Que usar sus poderes De rayos De los ojos Y bueno Sin querer Parece que le dan El cuello a la madre De alguna manera No sé Que le deja El cuello herido O a lo mejor Es Stormfront La que acaba Haciéndole esa herida En el cuello No sé La madre acaba muerta Y le dice Al carnicero Prométeme Que lo mantendrás A salvo Entonces le hace Esa promesa Y Y cuando aparece El patriota Claro yo estaba Ya ahí Bueno espera Es que hay una escena Ahí buenísima Cuando Se muere Beca Y se levanta El patriota O sea El carnicero Con una cara Con una cara De De un cabreo monumental Como que Que parece Que va a ir Al niño A matarlo Dice Se va a cargar Al niño Se lo va a cargar O sea Pero bueno Llega el patriota Ahí Y corta Y corta Le cambia el chip Totalmente Al carnicero Cuando ve que el niño Está acojonado Ve al patriota Que el patriota le dice Has sido tú Y el niño Y dice Vámonos Vámonos Tal Venga Y entonces el niño Está como acojonado Y dice Hostia Yo no me quiero No me quiero ir con él O sea estoy acojo Y se empieza a acercar Al carnicero Y todo el carnicero Ya Dice Joder Dice no Tal O sea Es que yo estoy un poco Relatando la situación Porque me parece Me ha parecido Magistral Toda esa escena Cuando El patriota se ríe El patriota empieza a reírse ¿En serio? ¿En serio te vas a dejar Que te mate Que te mate Por este niño Que no es tu hijo Que es mi hijo? O sea Hay dos momentos Que son muy rescatables ¿No? Que es en el momento En el que ella Llena de envidia De celos Se carga a Rebeca La está cogiendo del cuello Y le dice Quiero ver como Se te va La vida En tus ojos Quiero ver como Te vas apagando Poco a poco La quiere hacer Sufrir al máximo Por odio Por venganza Por lo que sea Y es tan despiadada Como para hacer eso Delante del hijo Delante de ese hijo Que ella había querido Cuidar Controlar Ahí te ves tú Que no tiene ningún tipo De escrúpulo Que ya ahí está Completamente Ya desatada Y viene por la pelea De antes Porque ella ya va Magullada A la batalla Ella ya está ahí Y nunca mejor dicho Hasta el toto De toda esa situación Y dice Ya ni super heroína Ni nada Ya voy a hacer cualquier cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por querer tantísimo A la chica Le hacen la promesa De que no le va a pasar nada Al hijo Y te lo crees de verdad Si Y el patrocinador Se lo pregunta Le dice ¿Por qué lo hace estar? Y el otro dice Porque se lo prometí Se lo prometí A Beca Y si además Te das cuenta tú De que era supuestamente Su hijo De la familia De no sé qué historia Y de repente Habla con el carnicero Y le dice El puto niñato este Se ha cargado A ella Y dices tú Hostia Aquí se le ha ido la cabeza A Tokiski Claro Es que él realmente Tiene más conexión Con Storm Que con su hijo Es la que hasta ahora Le ha estado guiando Un poco incluso Desde que Tienen toda aquella Historia de los memes Y todo eso Y le cuenta Sus orígenes Como que se deja guiar Por ella Y aparte Pues que Al patriota A ella le gusta mucho Ella no está tan claro Que estuviera Enamorada O tal Creo que nos hemos quedado Al final con la incógnita Pero a él sí A él sí le gusta Él estaba Efectivamente Un poco Rehaciendo su vida Porque lo vimos Que estaba En la miseria absoluta Psicológicamente O sea Cuando está en la cabaña Con el doppelganger Este y tal Hombre Muchísimas gracias Señor Juan Calleja Por tu suscripción Bienvenido Al ciberespacio Fricoide Bueno Muchas gracias Por tu suscripción Aquí con Prime Se agradece muchísimo Tu apoyo Y nada Continuaremos aquí Haciendo debates De otras Temáticas Frikis Vale Bueno Muchas gracias Lo que estamos comentando El tema del patriota Que vimos que estaba En la miseria absoluta Y después Cuando ya se enamora Con Stormflorn Ahí es cuando vuelve otra vez A encauzar un poco su vida Incluso ella Es que es La madre de su hijo Es como un sueño Para el patriota Está todo lo que él quería O sea Y al final Es llamativo Que cuando llega allí Lo primero que hace Es ir al cadáver Bueno al cadáver Al cuerpo Al cuerpo de Stormflorn O sea Porque Que por cierto No sé Me hace gracia Que la otra Está ahí hablando En alemán Yo creo que será Alemán Está hablando Sí, sí Es alemán Es alemán No creo que veamos más Al personaje Pero que ella Habla en alemán Es la forma que tiene En la serie De decirte que va a morir Ojo con eso Porque a mí me da a entender Que ha sobrevivido ¿No? Vosotros habéis Dice que cuando vas a morir O estás muriendo O lo que sea Se te pasa la vida Por delante Y al final Incluso No sé si os ha pasado Tenéis familiares O personas que hayan Parecido así Enfermedades incurables Que en los últimos momentos Lo que sea Van a la infancia Entonces ella Pues eso Tiene esa Esa raíz Esa conexión Con los nazis Entonces En la conversación Que se tiene No sé si es al principio O en la mitad del capítulo Ella niega Que sea nazi No sé con quién Exatamente habla Que dice No, no, yo no soy nazi Eso son mentiras No sé qué Y ahora justamente En ese final Está hablando en alemán Como destapando Que era Que era ella Esa persona Que se haya casado Con Boat Y todo el rollo Ahora mismo Si quieren La pueden recuperar Porque No se la ve morir Se la ve súper jodida Y seguramente Lo más normal Es que muera Pero como sabemos Como son en las series Y en las películas Y eso Si les da la gana La meten ahí En un par de prótesis Y ya la Tengo que volver A verlo O un clon A mí me suena Que hay una frase Que dicen Al final La parte final Los últimos 5 diminutos Del capítulo Como que han cogido A Stormfront Y no sé si la han metido En una cápsula O la han hecho Algo con ella No sé lo que han hecho Con Stormfront Entonces A mí me da a entender Que ha sobrevivido Pero bueno Que no lo sé A lo mejor lo he entendido yo mal Y él lo ha metido En un ataúd Puede ser Puede ser Puede ser Pero yo Cuando la vi hablando En alemán Pensé que era ese No El recurso ese De todas formas Esto es imprevisible Viendo todo lo que está ocurriendo Pues eso Porque no puede Recuperarla Y ahora aquí dice Señor Juan Calleja Dice Stormfront Darth Vader Especialmente Lo que estábamos comentando Pues sí Ella además Tiene algún tipo De capacidad de regeneración O sea que Exactamente Pilando muy fino Quién sabe Es que aunque esté Hecha mierda total Como Deadpool Pulsa eso Es de muy 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 mal Pero es que se puede regenerar Probablemente Es que puede ser como Darsidius Se alimenta del odio Y de repente Se regenera Como un aceto Veremos Hombre Estaría guay Estos son los típicos personajes Que mola Que los recuperen Para futuras temporadas O sea Para la tercera no Pero a lo mejor Para la cuarta De repente Que vuelva Stormfront Estaría guay ¿Sabes? Esas son típicas cosas Que molan Bueno Pues Nada Aquí ya llega La reina Maeve Con el móvil Y le pone tal Que lo hemos comentado antes Que para mí Es un deus es máquina No sé si Alguno quiere comentar algo Sobre este deus es máquina O pasamos ya A lo siguiente Claro Veo que estoy muy callados Por lo siguiente Es Que bueno Hacen una rueda de prensa Edgar Y Stormfront Es la única responsable De todo Aquí ya aprovechan Que ya está Fuera del mapa Para echarle Todas las culpas De todo a ella Y bueno Luz estelar Es readmitida Eso también es Curioso Entonces ahí En un momento En el que Enfocan a la cara Del patriota Hacen un zoom Y le enfocan así Hasta los ojos Como que Él está ahí Super Vamos Super cabreadísimo Que luego acaba por ahí La escena que Creo que la comentaste tú Álvaro Que sale como Bueno en verdad La escena que salía meando No se está meando Está haciéndose una paja En el edificio Que está No 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 Yo dije que Haciéndose una paja Ah vale Eso es de los cómics ¿No? No no Eso era que El showrunner Decidió No incluir esa escena La habían rodado Pero decidió no meterla Y ahora La ha metido en el final Como para ver Esa desconexión Con el hijo Con el tema del hijo Como ahora se le ha ido La olla brutal Al patriota Pero eso Si te das cuenta Es una comparativa Con la La mitiquísima imagen De Batman En la del 89 Cuando está De perfil Sobre una gárgola Y se ve La bat señal En este caso Es Él en la luna Es una imagen Plano a plano Es brutal Es una comparación Con la película De Batman De 89 Si La escena Es muy parecida Había una foto Promocional También Que salía el patriota Meando De espaldas Esa si que es una Una imagen Sale meando Pero aquí no Aquí el tío Está haciéndose una Una pajilla Que se le ve ahí El culo Y todo Y lo importante Es lo que dice En plan Puedo hacer Lo que me daba la gana O algo así Puedo hacer lo que quiero Puedo hacer lo que quiero Se está autoconvenciendo También Porque realmente Ahora mismo Él acaba de dar Una rueda de prensa Y se ha estado mintiendo Hasta a sí mismo Vamos Todo lo que han contado Es mentira Y para nada Está haciendo lo que él quiere Pero bueno Si él está contento así Pues ya está No mata a gente Exactamente No, que quería decir Que esa secuencia Es exactamente La que dijimos Porque Esa es la frase La frase era Soy el rey del mundo Puedo hacer lo que quiera Tengo Tengo El mundo a mis pies Porque él estaba En lo más alto Y lo veía todo Y por eso se hace la paja Como puede decir Puedo hacer lo que me... Claro Esa escena podría haber salido Al final de la primera temporada También, claro Pero aquí lo hace ya Como por despecho ¿No? Por despecho ya Bueno Pues la serie termina así Esta temporada Y Una escena más que tengo aquí apuntada La del carnicero Despidiéndose del chiquillo Que le dice Que no sea un pringao Le dice Ya sabes No seas un pringao Es un poco Me ha recordado A la escena que sale El carnicero Cuando habla con su padre Que su padre era un maltratador Y entonces el carnicero Cómo trata al chiquillo Lo trata de De diferente manera Le sigue siendo En plan No seas un pringao Sabes En plan Pero O sea No te voy a pegar Pero te voy a inculcar Mis valores De no ser un pringao Y de ser O sea Está Está guay A mí me mola Esa historia Bueno Pues nada Lo último Ya lo hemos comentado Lo del departamento De supers Que van a hacer En el gobierno Con Newman Con la actriz esta La congresista Y que Hewi le pide trabajo O sea Que vamos a tener Muy de cerca Toda esa trama Y Poco más que comentar La verdad Hemos comentado ya todo Yo creo que no Que no se nos ha pasado nada De estos dos capítulos Nada importante Y bueno Que queréis hacer Un balance final De que os ha parecido Esta temporada En comparación No sé Ha mejorado la serie Ha empeorado O que Que opinión Tenéis A ver Cape Si Yo si es verdad Que a lo mejor No sé El segundo El tercer capítulo Un poco al principio Lo encontré Un poco más pesado Con algunas cosas Que si Un poco el tema De De químico También Y tal Pero en general Creo que esta segunda temporada Está al nivel O incluso por encima De la primera Para mí Y se han terminado De desarrollar La mayoría de personajes Quizás Reina Maze Es la que se ha quedado Un poco más descolgada Y Pero el resto Hay Una evolución Y aparte Todo lo que ha pasado Con esta Me ha parecido Bastante interesante De ver Que lo han contado Digamos Como esa cucharadita No Bien Controlando El tiempo Y Por fin Hemos tenido Una pelea Más o menos decente También Aunque sea Al final Que es algo Que tienen que desarrollar Si quieren Si en algo Puede mejorar La serie En una de las cosas Es eso Totalmente Las peleas La acción Puede mejorar Tiene Muchas posibilidades Con todos los personajes Que hay Y las diferencias Que tiene Y en general Pues Me ha gustado Bastante Ya te digo No sé decirte Si más O igual que la primera Pero Veo que la han dejado En un punto En el que puede Tirar Por muchos lados Que se va Hablar de política Que A ver Que pasa Con eso Del compuesto V Que se ha quedado Ahí El último El último misterio De Stormfront Podríamos llamarle En plan Como Como va a ser Eso De que el compuesto V Dan a entender Que se puede Controlar O no sé qué Y Y bueno Es lo que digo Que puede tirar Por tantos sitios Ahora mismo La serie Que Que está Interesante Y además Todos los Todos los campos Que pueden abrir Pueden desarrollar Bastante Tiene que dar Mucho ¿Tú qué opinas Álvaro De balance Final A mí me parece El capítulo final El mejor De la temporada Para mí El 8 Me parece El mejor La serie Había empezado Muy bien La segunda temporada Y lo que pasa Que en el capítulo De los capítulos Del medio Un poco de transición No fueron tan buenos A mí a nivel Interpretativo Me parece la hostia La serie O sea a nivel De cómo actúan Los actores Y tal Es muy bueno El guión En la trama De Homelander Me parece Genial Porque es que A mí me encanta El personaje de Superman Entonces Me encanta Todo lo que tenga Que ver con el Patriota Hay algunas tramas Que se me hacen Un poco pesadas Pero Compro el producto Porque me parece El enfoque El tono Todo lo que Toca Me parece Muy acertado En reglas generales Creo que Está al nivel De la primera Porque también En la primera Tuvimos capítulos De transición El principio Me parece muy bueno Y el final lo mismo O sea creo que Más o menos No tan lo le podría poner Porque Tendría que pensarlo bien Pero sí que considero Que ahora mismo A nivel de series Para ver En el 2020 De voice Para mí sería Una de las opciones Desde luego Y nada Pues eso Que me ha gustado mucho Y que estoy deseando Ya ver la tercera La verdad es que Sí que es una Es una serie diferente Tío De lo que De lo que hay Ahora mismo La parrilla Cómo tratan Y además Que toca todos los palos Todos los palos Nos toca A mí lo que me gusta De la serie Es que El UCM Al fin y al cabo Salvo 3, 4 capítulos Capítulos Iba a decir Películas El resto Son como Producto para Toda la familia Sí que es cierto Que hay excepciones Pero Pues eso 3, 4, 5 películas Para Para la gente Como nosotros Las podemos disfrutar Por ejemplo Yo que sé Sudado de invierno Infinity War Tal Quizás La gente Que tenga Más de 18 En adelante Disfrutará más Esa película Que los niños chicos Los niños de 7, 8 Entonces Este tono Ya que no podemos Seguir con El DCU de Snyder En el cine Pues este tono A mí la verdad Es que me reconcilia Un poco con el tema De los superhéroes Y estoy deseando Ver más Porque es que Que el cine de superhéroes Tenía que ser para niños ¿Por qué? O la serie de superhéroes Tenían que ser para niños ¿Por qué? Si también Este tono está guay ¿No? Este tono más adulto Más gamberro Sí, al final Eso se ha ido viendo En los últimos años Yo creo que Despedirme Leyendo unas frases Del showrunner Que me parecen muy buenas Comenta, comenta 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 A ver Dice Hablando sobre Stormfront ¿Vale? Ese personaje Ese personaje Es un verdadero nazi Que abandona El partido nazi Y que envejece Lentamente Ese fue el personaje Con el que entré En la sala de escritores De la temporada 2 Sentí que a través de eso Podríamos decir muchas cosas Sobre el nacionalismo blanco Y la supremacía blanca Por ejemplo Con el tema De la congresista Trabajamos muy duro En ese personaje Para sentir que realmente Era un aliado Pero desde el principio Supimos que ella Era la que explotaba cabezas En realidad Si miras el episodio 1 Están en la furgoneta Después de que a Reynoth Le explotase la cabeza Y están diciendo ¿Quién podría hacer esto? Y ahí cortamos La historia Hemos estado dando pistas Desde el principio Guau, pues a mí me la han colado totalmente Sí, ya somos dos Bien Habiendo planteado La mayor parte De la temporada 3 Creo que tenemos Una idea bastante clara De a dónde vamos a ir Y de la historia Del personaje Hay algunas revelaciones Y giros y vueltas De manera muy similar A los cómics La congresista Fue un hombre En los cómics Y conforme va pasando Los cómics Cada vez va más A la política Se va adentrando ¿No? La mayoría de la historia De la historia Tienes partículas Tienes partículas de la historia Od Kart es Día la historia Al final El annual Tienes partículas Alего Tienes partículas De la historia Os Visionistas Así que Peste DC Same In Tienes. Una Tienes partículas Gracias. 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 Incluido volar por los aires toda la cabaña, el coche y todos los destrozos. Hay que hacer mucho en muy poco tiempo. Así que fue como meter diez días en dos. Hostia. A ver, yo quiero comentarles una cosa al respecto de eso. A nivel de producción, la serie para mí sí que es a nivel cinematográfico. O sea, cuando hay explosiones y efectos visuales y tal, a mí es nivel de película, de superproducción para mí. Y el nivel visual también, la fotografía de la película me gusta mucho. O sea, de la serie me gusta muchísimo, muchísimo. Pero sí, lo único que le he puesto pegas un poco es a las coreografías de la pelea. O cómo están rodadas las peleas. A lo mejor cambian mucho de cámara o algo de eso. Pero bueno, que en general las explosiones, también cuando vemos desmembramientos, ¿no? Cuando le están cortando el brazo y cosas así, está muy bien hecho, tío. O sea, para mí es de superproducción. Y ahí ya lo último ya. Los límites de Homelander. La idea era en realidad muy práctica. Estábamos intentando buscar algún tipo de restricción para Homelander. Para que pudiésemos crear un tipo de equilibrio para que él no matase automáticamente a todo el mundo. Por eso, decidimos escribir esta temporada de esta manera. Si tienes a un personaje todopoderoso, tienes que intentar buscarle una trama que pueda ir hacia ese personaje todopoderoso. Necesitábamos algo que le atase una mano a la espalda. Ahora, no creo que sea tan fácil. No creo que Mir simplemente publique eso para que todo el mundo sepa lo malo que es. Incluso él llega a decir en un momento dado, si haces eso, destruiré todo. Eso se lo dice a Mir. Es verdad, es verdad. Nos lo hemos comentado. Llegar la pinza. Tengo esto sobre ti. Y si las cosas se ponen lo suficientemente mal, lo liberaré y probablemente resultará en la muerte de miles de personas. Pero vamos a jugar mucho en eso en la tercera temporada. ¿Realmente vamos a mostrarle al mundo esto con las consecuencias que eso podría causar? Es que es lo mejor, tío. Es lo mejor de la serie. Para mí el prepatriota es el mejor personaje, tío. Y que claro, la tercera temporada sin el hijo de por medio, pues ahora va a estar desatado totalmente. O sea, y que tengan que poner otros personajes que se preocupen de intentar pararle los pies de alguna manera, ¿no? Porque en la primera temporada ya nos enseñaron un poco esa faceta suya. De que iba por ahí un poco haciendo lo que le daba la gana. Pero en la tercera temporada va a ser peor aún. Porque en la segunda sí que es verdad, que metiéndole lo del chiquillo y tal, pues la han tenido entretenido. Cape, ¿quieres decir alguna cosa? Yo, sí, no, eso es así. Ahora a ver qué se inventa, porque no creo que al Patriota le sirva simplemente estar fingiendo que es líder del grupo. Que va a ser, ¿no? Lo que hemos visto, que la rueda de prensa él es el portavoz y no sé qué. Y seguramente sea como el capitán del equipo. Pero él ya sabe que no es tan así. Porque se ve amenazado. Claro. Por un lado por lo de Reina Mays y por otro lado por la propia Vogue y todo eso que le han querido robar al chaval. Eso no lo va a tener ahí clavado. Es decir, oye, un momento que me habéis querido y esto, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues a ver lo que meten y a ver cómo lo controlan. Y luego quería comentar un par de cosas que se nos quedaron el otro día pendientes. Una fue que dijimos que, sí, dijimos cómo era. Que el hijo del Patriota era el primer hijo que tenía un superhéroe y no sé qué. Y estuvimos hablando de eso. Pero realmente Stonefront ya había tenido una hija, que no lo comentamos. Lo que pasa es que ella no había tenido, parece ser, poderes. Vamos, desde luego envejece. O sea, que además no hereda a los de su madre. Porque a lo mejor los ha tenido, pero no lo sabemos, aunque no lo parece. Sí, que no tienen por qué ser hereditarios los poderes, vamos. No tendría por qué. Pero también tiene sentido que sean hereditarios porque eso va de alguna forma. Te cambian los genes, el compuesto V y por eso es desarrollar afinidad por la electricidad o por esto o por lo otro. Eso es por un lado. Que se acabará viendo. El hijo del Patriota es hereditario de sus poderes. Incluso tiene los mismos poderes prácticamente. Pero bueno, sí. Y hay un momento que el farolero comenta su pasado en estos capítulos. Que dice, mi padre cuando me dio mis poderes, tal. Porque él dice que quemó la casa o algo así. Pero el padre se puso contento. Me sentía orgulloso. Sí, mi hijo súper. Tiene la casa ardiendo, pero mi hijo súper. O sea, que bueno, lo del compuesto V... No sé yo si entrarán mucho a matizar esos temas, ¿sabes? Porque, cabrón, ya dijeron, cuando en el capítulo del asilo de Arkham, dijeron que habían diferentes tipos de compuestos V. O sea, que estaban haciendo pruebas con diferentes tipos. Claro, habrán unos que serán más potentes que otros. Unos que afectarán de una manera u otra. Entonces, claro. Tienes que saber. ¿Cuál era el otro tema? El otro tema es simplemente que lo que se vio de Stonefront con los nazis y no sé qué. Sí. Realmente, o sea, Vogue era un nazi, ¿no? Que pasa a trabajar en una empresa que está en Estados Unidos y tal. O sea, eso realmente pasó en varios países. En todos los países, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los científicos, pero también otros que no eran... Que a lo mejor eran más del tema de inteligencia y demás. O sea, la mayoría pasan a Estados Unidos y otro buen número pasan a Rusia. Incluso japoneses que estuvieron haciendo experimentos de estos en China, por ahí, con armas biológicas y tal, también los libran de un juicio, digamos. Pero todos esos experimentos y el resultado y todo eso pasan a Estados Unidos. Y se comentaba en plan, es que esto nosotros aquí no lo podríamos hacer nunca con las leyes que tenemos. Pero nos viene muy bien saber todo lo que habéis desarrollado y todo eso. Y a lo mejor el más famoso es Von Braun, ¿no? Que es el de la NASA. Pero vamos, que hubo de cohetes, de la CIA... Aquí en España también fue a parar alguno por afinidad política, ¿no? Porque como Franco también era fascista y no sé qué, no fue tanto que tuvieron que hacer una operación de lavado de imagen como eso. Simplemente pasaron aquí e hicieron... Creo que fue el de los aviones Messermich, que era muy famoso. Y alguno otro de algún arma también desarrolla. Entonces, realmente, está contando la historia que sucedió con los nazis que pasaron a trabajar para el lado de Estados Unidos. Incluso con una mentalidad bastante... Vamos, no les costó esfuerzo porque como Estados Unidos seguía luchando contra dos comunistas, pues ellos encantaban, bueno, que seguimos haciendo aquí cosas para vencer contra estos. Entonces es un poco el reflejo de lo que sucedió. Es que me acordé, lo iba pensando y al final no lo hablamos. Pues esto lo comenta también el showrunner en una de estas entrevistas que está en Amazon Prime. Hay un capítulo de esos que lo comenta. Que dice que, claro, que en la sociedad de hoy en día hay un montón de inventos o tecnología estadounidense que la gente da por hecho que piensan que es estadounidense y no saben que son de nazis. O sea, cuando menos te lo esperas, te dicen, mira, ¿el bolígrafo este? ¿Este bolígrafo? Esto se lo inventaron los nazis. O sea, un aparato de estos cotidianos que no te lo esperas, tío. Dices, ¿esto lo inventaron los nazis? ¿En serio? O sea, lo que has comentado, que es la NASA, no sé qué, o sea, que están metidos ahí en la sociedad y que la gente es como que hace oídos sordos, ¿sabes? Los estadounidenses suelen como obviar eso. O lo obvian o a lo mejor es que no están informados mucha gente, ¿no? De esos temas. ¿Quieres decir algo, James? No, 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 que soy completamente de acuerdo. De hecho, esa referencia existe tal vez cual. Creo que lo hemos hablado alguna vez por encima, pero no tan en profundidad. O sea, por ejemplo, Einstein y demás, Oppenheimer y demás científicos europeos que estaban trabajando en la bomba nuclear, al final por pasta o por influencia o por lo que sea, trabajaron para Estados Unidos, ¿no? Y es la bomba nuclear. Quiero decirte, el compuesto de este boat es también, entre comillas, algo así, ¿no? A lo mejor no es una bomba nuclear, pero algo de muchísima importancia o de calado, ¿no? En una sociedad. Entonces, evidentemente, ese tipo de referencias están metidas por eso, ¿no? Por querer abrazar un poco la cultura que tenemos todos, ¿no? Sí, exactamente. Un poco el pasado, etc. Mira, aquí lo comenta el señor Richard Baumann. Dice, es como la serie de Haunters, esta que sale, creo que sale Al Pacino, ¿no? Si no me equivoco, es Al Pacino. Sí, sí, sí. Y también en Amazon, que se trata de un grupo de supervivientes judíos que se vengan cazando a los nazis infiltrados en USA. O sea, la serie va de eso. Está bastante guay. Sí, sí. Bueno, y otro tema que, por si queréis matizar esto, cuando dice Juan Calleja que no entiende muy bien el tema de la congresista que vuelve a cabezas y que también el tema del director de BAU, pero ya veremos la próxima temporada. Claro, esto es algo que no sabemos realmente cuáles son las intenciones 100% de la congresista. O sea, está claro que ella su bando es los supers y que acaba con el científico este, acaba con él para proteger a unos supers, al patriota y tal. O sea, pero realmente, ¿cuáles son sus futuras intenciones? Eso lo veremos a ver la siguiente temporada, ¿no? No, yo creo que están claras. Es decir, ella desde el minuto uno se posiciona a favor de los supers, es racista de cojones con los supervillanos. En el momento en el cual se iba a desempolvar la trama de que los supers son malos, muere el científico, desaparecen las pruebas, ella se alía con la iglesia en un momento dado y cuando ya por fin ha conseguido su propósito, a tomar por culo el nota ese que sabe eso, ¿no? Está como intentando limpiar, limpiar. Yo me refiero que voy un poco más allá. O sea, ¿cuáles son los planes concretos? Me refiero, voy a especular diciendo que su plan a lo mejor es crear un grupo de superhéroes, que es la división esa que van a crear, ¿sabes? A lo mejor ella su idea es, voy a crear un grupo de superhéroes que los cuales yo los voy a controlar para que gobernemos en los Estados Unidos, ¿sabes? Bueno, es que de eso van después. Los comisos van de eso. Va de que al final el gobierno de Estados Unidos decide mandar a superhéroes por el mundo a hacer determinadas cosas. Y la trama de ella, de la congresista, es que un super entre al máximo en la política estadounidense. ¿Entiendes? Vale, vale. Sí, pero bueno, que más o menos es parecido a los planes de Stormfront. O sea, solo que Stormfront quiere acabar con los negros también y con ciertas razas, ¿sabes? O sea, solo ellos quieren la raza aérea perfecta, pero la congresista realmente va con los supers, ¿no? Parece ser. O sea, veremos a ver hasta qué punto llega, hasta qué niveles llega de podemos convivir con los humanos, o solo me importan los supers, o claro, a ver cuáles planes tiene la congresista esta. Porque hemos visto que no le importa una mierda matar a quien sea. O sea, va cargándose ya la gente como si nada. Bueno, pues nada más. Señores, no sé qué más podemos comentar. ¿Queréis que comentemos alguna cosa más o vamos ya terminando el debate? ¿Qué pensáis que va a pasar en la siguiente temporada? Así... Uff, yo es que ya... Está complicado, ¿eh? Hay muchas posibilidades. Yo perdí la apuesta, la apuesta de que el Patriota en esta segunda temporada. Entonces yo ya para la tercera ya no sé qué puede pasar, la verdad. Más que ver eso que hemos dicho, la pelea que puede tener el Soul Dear Boy con el Patriota, es que claro, de momento falta hay mucha información. Álvaro, como se ha leído los cómics... Pelea no. Se van a liar. O sea, el Soul Dear Boy va a ser el vasallo de Howlander. Va a ser la mano derecha. O sea, es como el soldado de Howlander, nunca me habéis dicho. O sea, es como el secretario. A lo mejor es al revés. A lo mejor, como el Soul Dear Boy, ya hemos comentado que va a ser un veterano, un veterano de guerra, o sea, después de que lleva ahí muchos años, a lo mejor él va a ser una especie de, ¿sabes?, de mentor para el Patriota y le lleva... No, no, no. Que el personaje es así. Es decir, el personaje entra ahora en la serie para que Howlander sea el jefe y él sea el empleado. Pero es que has comentado, has comentado que el Soul Dear Boy va a tener más años que la Carracuca. Sí. Entonces yo estoy especulando con que a lo mejor puede un poco reorientar al Patriota, porque si el Patriota está... ahora mismo está perdido mentalmente. Entonces que llegue una especie de mentor que le pueda ayudar a orientarse, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor esto es lo contrario. Es lo que tú dices, un tío que le siga la corriente y empiecen a liar la parda por todos lados. Puede ser. Yo es lo que te digo, es lo que dice el showrunner, lo que acabo de leer. Vale, vale, vale. Si lo he dicho... Para eso. Yo no sé muy bien por dónde tirarán la tercera temporada, pero a la larga veo que pueden pasar una de dos cosas. Lo más normal es que se le termine de ir la pinza al Patriota y pase lo que han estado ya anunciando en Paranoia Suya y la conversación que ha tenido con Reina May, de que arrase con todos y con todo. Y sea una lucha de él y a lo mejor algún loco más que le siga contra los demás. Contra Vogue, contra el gobierno, porque además es que se las pueden tener que ver muy jodidas para ir contra él. En plan que tú que sabes de sus puntos de vives. Ah, pues yo sé esto. Ah, pues nosotros contamos con este arma y se tengan que aliar. Eso veo que puede ser una opción. Y otra opción que también veo que puede ocurrir es que de algún modo, bien del Estado de Estados Unidos o bien algún otro experimento o algo, salga una amenaza y sea el Patriota que seguramente a lo mejor con alguna conexión con su hijo o algo así tenga algún momento de redención y se sacrifique o por ahí vayan los tiros. Yo creo que son las dos posibilidades que hay. Y que tampoco pueden estirar indefinidamente. O sea, no creo que puedan estar con donde lo han dejado hasta ahora. Hasta que pase una de esas dos cosas no creo que puedan estarse tres temporadas más. Yo creo que se va a resolver bastante antes ese tema. Y luego a lo mejor la serie sigue con más otros protagonistas o otros villanos o lo que sea. Pero ese tema del Patriota tampoco veo que lo puedan estirar. Bueno, indefinidamente no. Pero ya no indefinidamente, sino mucho más. Porque ya está en un punto que... O una de dos, ¿no? O se vuelve loco de la del todo o intenta... Pero además que ya está en un punto muy cercano a liarla. Que van a estar así mucho tiempo. Van a estar así ahora... Ocho capítulos, quince capítulos más y eso. No creo. Yo creo que en la tercera eso se va a resolver. No hay nadie que se atreva a pararle los pies cien por cien. O sea, es como que todos le temen. O sea, es a la reina maíz. O sea, que cuando van estos... O sea, testifica y la otra dice que no, que está todo perdido tal, que no hay nada que hacer. O sea, hostia, ¿qué ha pasado? Aquí se ha salido... Se ha desconectado. O sea, se ve que se ha salido de aquí de todo. Así que se le habrá apagado el portátil o algo de esto, ¿no? Bueno, porque él utiliza el iPad y suele... A lo mejor la batería se le ha acabado. Bueno, pues nada, sí, total. Veremos a ver lo que acaba pasando en la siguiente temporada. Así que bueno, vamos cerrando ya el debate porque ya estábamos un poco especulando y diciendo cosas sin sentido un poquillo. Me está escribiendo Álvaro. Se me acaba de ir la luz. Bueno, pues nada, eso ha sido la señal de luz estelar, ¿no? Que nos está diciendo eso, que finalicemos el debate de hoy. Así que, pues nada, vamos a terminarlo. Muchísimas gracias a todos los que no habéis estado por aquí, todos los espectadores que habéis estado aquí hoy en directo. El señor Juan Calleja, Rachel Baumann, también ha estado por aquí el señor Gromberg y los que habéis escrito en el chat, sobre todo. Os saludo y nada, muchísimas gracias a los nuevos seguidores que aparecen por ahí arriba a la derecha. Y sobre todo al señor Juan Calleja, muchísimas gracias por tu suscripción, que de verdad que me apoyáis un montón, ¿vale? Pues nada, señores, nos vemos próximamente. La verdad es que la semana que viene, como estamos aquí, nos pilla puente en España. Veremos a ver, no sé cuándo va a ser el próximo directo que vaya a hacer aquí en Twitch. Así que estad atentos a mi cuenta de Twitter, ¿vale? Para que ahí solo avisar siempre de todas las cosas, los próximos directos y esas cosas. Pero en principio el martes tendremos un debate, un debate gamer y el miércoles un debate fricoide, probablemente. De esas dos casi seguro que vamos a estar por aquí, ¿vale? Así que bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Buen destino. Hasta luego.